Yo creo que ya está todo en orden, ¿no? Vas a empezar tú, entonces, Dani. Sí, ahora, en cuanto dé la señal de grabación, ¿estás presentando ya? Sí, ya está presentando. Vale. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de este curso que organizamos con el Vicerrector de Investigación. Y, bueno, ya sabéis que vamos a dedicarme un poquito a cuestiones más prácticas. Y, bueno, lo primero que os queremos comentar un poco es que hemos cambiado el orden de las presentaciones, ¿vale? Porque yo tengo clase ahora para dentro de un ratito, entonces voy a hacer mi exposición primero. Y después nos va a acompañar nuestro compañero Leandro. Leandro, Luis Giliandro Di Stasi, que es un investigador del área de psicología, ¿vale? Entonces yo voy a hacer una... Y después ya haremos un descansito a las diez y media y después le daremos el turno a Welser, que ya creo que lo conocéis todos. Y qué más cosas. Y ya está, yo voy a ser muy breve, ¿vale? Yo quería simplemente comentaros algunas cuestiones de la elaboración de proyectos de investigación, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Voy a utilizar el mismo guión que utilicé en una de las charlas que di para los proyectos del Plan Nacional. Lo he compartido antes por ahí, pero lo voy a compartir también ahora por acá. Aquí lo tenéis, ¿vale? Voy a utilizar este guioncillo que tengo. Ahí he subido en Jihad, en una wiki que tengo con guiones. Aquí, bueno, ya sabéis que también lo utilizo yo para... Mucho para todos los cursos que vamos dando. Y, bueno, pues vamos a ir empezando, ¿no? Mientras también la gente se va incorporando un poquito. Vale, entonces voy a estar un poquillo... Yo voy a ser muy... Voy a intentar ser breve, porque la exposición tiene un carácter misceláneo, da unos cuantos consejillos de... Unos consejillos muy básicos, con consejillos estratégicos, así de cómo presentar el proyecto de investigación. Y a las nueve y media, siquiera, Luigi, te doy a ti la palabra. ¿Ahora mismo me la quieres dar? No, digo, a las nueve y media por ahí te doy a ti la palabra, ¿no? Tú vas a estar aproximadamente 40 minutos por ahí, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor... Yo estoy hasta las nueve y media, ¿vale? Después te doy a ti la palabra, a partir de las nueve y media, estás tú unos 40 minutos, y me dijiste que te tenés que ir a las nueve y media, por si la gente te quiere preguntar algo, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a darle. Francisco, el micrófono. ¿Vale? Cortarme los micrófonos. Y, bueno, aquí comento que tengo mi... Mi presentación. Esta presentación es una presentación que hice para la convocatoria del Plan Nacional. Pero, bueno, en realidad, los consejos y los aspectos estratégicos que tratamos aquí lo intenté hacer siempre con un carácter muy general para que le sirviera para la preparación de todo tipo de proyectos. Entonces, nos viene perfecto para esta exposición o para esta jornada. Bueno, ponía aquí... Yo puse aquí la foto de este señor Barbudo, que los cinéfilos quizás lo sepan quién es este señor en Francis Ford Coppola. Y la foto corresponde a una foto durante el rodaje de la película de Apocalipsis Now. ¿Vale? Entonces, me gustaba la frase que hacía Coppola, esta que tenéis aquí, subrayada, que decía que quería que leer cine, como probablemente lo es todo, es un juego en el que debas jugar a todas tus cartas. Todas tus dadas y todo lo que tengas. Cada vez que hago una película, doy todo lo que tengo. Creo que todos deberían hacer todo lo que hacen de esa manera. Y para mí, el proyecto de investigación es una parte fundamental de la carrera investigadora y requiere una serie de técnicas, requiere una serie de filosofías, requiere una forma muy concreta de intentar afrontarlos mentalmente. Pero, sobre todo, el proyecto de investigación implica que pongamos en juego o que pongamos en marcha o que pongamos a trabajar coordinadamente todos los recursos que contamos. ¿Vale? En definitiva, en el proyecto de investigación tenemos que poner en marcha todos nuestros colaboradores que hemos ido acumulando a lo largo de vida, todas las ideas científicas que hemos venido, todas las metodologías, intentar seleccionar de todo lo que sabemos, de todas nuestras redes, de todo nuestro contexto, todo aquello que sabemos, ponerlo en juego, saber coordinarlo muy bien y presentarlo de una manera organizada. ¿Vale? El proyecto requiere tener la cabeza muy bien armada, saber con todos los recursos que contamos y poner esos recursos en juego para poder hacer una solicitud correcta. ¿Vale? He puesto por aquí que también, para mí, un proyecto de investigación, tenéis que entender el proyecto, tenéis que tener un momento en vuestra vida investigadora o en cualquier momento y no hace falta que sea en momentos ánimos. Hay que, por ejemplo, Walsh, que es predoctoral, ya está preparando sus primeros proyectos de investigación con el plan propio, después os va a explicar perfectamente cómo lo ha preparado y lo que ha hecho, pero que no no es una cuestión que tenga que ver ya con hacerse años, sino que no podéis poner esto en funcionamiento en cualquier momento. ¿Vale? Pero os digo que no entendáis aquí, os he puesto una idea en muchos proyectos, porque en este sentido lo importante es que en un momento dado tengáis una idea, sabéis conjugar todos los aspectos en torno a esa idea y podéis pedir un proyecto. Pero no pedís solo un proyecto, sino que esa idea la tenéis que poner en concurso, la tenéis que poner en juego en diferentes proyectos de investigación. Normalmente, cuando tenéis una idea, la coges y esa idea la vas desarrollando para diferentes convocatorias que vas presentando durante un tiempo determinado de vuestra vida. Evidentemente, si coges una idea y la presentas por nacional o la ponas convocatorias en ruta o autonómica o cambias la idea y la presentas también a, digamos, una convocatoria europea y no ha conseguido nada, ya sabéis que esa idea no funciona y se debe financiar y tendréis que buscar otro tipo de idea. Pero, en definitiva, ir trabajando con ideas a lo largo del tiempo e irla presentando a diferentes lugares. Es importante que tengáis en cuenta cuando presentáis un proyecto. Bueno, voy a ir un poquito rápido, voy a ir un poquito rápido, quiero hacer una síntesis de todo el guión y os comento la presentación, digamos, la versión expandida de todo lo que expliqué hoy, creo que está por ahí grabada. Si puede, Wansack, compartirla también después por el Telegram y podéis ir compartiéndola también por el Chapa, perfecto. O sea, que todo lo que cuenta aquí hay otra presentación en otro vídeo donde está todo ya súper desarrollado, creo que dura una hora y media, una hora y cuarta, o sea que aquí vamos a hablar 25 minutillos para tener una versión expandida. Podría ser como la directora, que ya sabéis que las directoras graban siempre una película, después llegan los productoras, la cortan, pero después hay el tiempo como ahora pueden montarla, montan una versión expandida. Con la versión expandida la tenéis yo online. Bueno, aquí he puesto aquí la analogía, dos cosas importantes, un paper, digo, un proyecto no es un paper. Yo cuando estoy hablando de proyectos me encuentro muchas veces que la gente plantea los proyectos como paper con introducciones súper largas, con muchas referencias bibliográficas y esto no es un paper, un paper es un concepto totalmente diferente. He puesto aquí esta imagen porque a mí me recuerda mucho el proyecto a esto, a lo que hacen los productoras de cine, ¿vale? El proyecto de investigación en definitiva, como os comentaba, es un producto científico que tiene muchas variantes y donde hay que controlar muchos aspectos. Fijaros que es como poner una película en marcha, tener guionistas, tener gente a la que tenéis que comenzar para que os financie, tenéis que tener un presupuesto, tenéis que tener planes de todo tipo de financiación, tenéis que tratar con muchísimas personas, ¿vale? Para poner en marcha el proyecto y coordinar muchísimas personas, tenéis que planificar lo que os vais a gastar, en fin. El proyecto implica no solo tener una idea científica sino tener una cabeza muy bien armada en la que yo pongo un poco muchísimos aspectos, ¿vale? En este sentido se parece muchísimo a lo que tiene que hacer un productor en la película que es un poco una especie de malabarista, ¿no? Donde pone en marcha muchos aspectos y lo coordina. Pero es muy importante que incluso cuando tengáis el proyecto seáis capaces de crear diagramas como estos para saber todo lo que tenéis que hacer. Por eso un poco hago la analogía con la producción en el cine. Es muy importante el proyecto, ¿qué tienes que demostrar en un proyecto? Esto tenéis que demostrar. En un proyecto de investigación es fundamental a nivel estratégico tienes que demostrar a los voladores, yo sabía siempre que cuando doy las charlas hablo mucho de los voladores porque son las personas que tenemos que compensar y tienes que demostrarle que tú eres capaz de identificar, tú eres capaz de visualizar, tú eres capaz de ver qué problemas existen, qué problemas existen a nivel científico, ¿vale? Es capaz de identificar problemas. Después, hay problemas sociales porque en este caso como en una presentación de proyectos de la organización social, aparte, tienes que ser capaz de identificar problemas sociales, problemas que tengas y que tú puedas resolver científicamente porque es importante la capacidad para resolver problemas, para plantear una solución y que esa solución además tenga un impacto o un efecto en la sociedad y además que tienes que tener, no tienes que tener la capacidad de identificar problemas, ¿vale? Sino que además tienes que identificar buenas soluciones a esos problemas porque evidentemente ya sabéis que una de las características básicas, una de las características esenciales de la actividad científica en la originalidad, tanto en los artículos científicos como en los proyectos de la originalidad es fundamental. ¿Qué más tienes que demostrar? Tienes que demostrar más cosas, tienes que demostrar como vimos en la imagen de la producción en película que ahora es capaz de trazar un plan. Es decir, por ejemplo, a nivel científico, cuando tú escribes un paper, tú eres capaz de identificar el problema y eres capaz de plantear una solución, pero no tienes que demostrar mucho más. Aquí sí tienes que demostrar que para alcanzar la solución eres capaz de coordinar equipos, eres capaz de coordinar personas, eres capaz de poner en juego varios factores. ¿Vale? Y además ¿qué tienes que demostrar? Tienes que demostrar que a lo largo del tiempo cuentas con capital simbólico, es decir, cuentas con paper, cuentas con capital intelectual para poner en marcha esa idea. Tú puedes tener buena idea, tú puedes tener buenas soluciones, pero evidentemente tienes que tener un aval. Tienes que tener un aval y en este caso ya sabéis que el aval principal que tiene un científico para juzgar sus cartas son los artículos científicos que ha publicado. Muchas veces, como sois jóvenes, estáis empezando, no tenemos el aval científico nosotros, no tenemos los papers que no valen, pero sí tenemos una red social, sí debemos colaborar a lo largo de nuestra vida con nuestro director de test, hemos colaborado con nuestros compañeros en el grupo y muchas veces hay partes que no podemos avalar nosotros científicos intelectualmente, pero sí pueden avalarlo nuestra red social, los colaboradores de nuestro proyecto. En definitiva, conclusión aquí, os pongo, el proyecto de investigación que es un compedio en el que tú tienes que demostrar toda tu creatividad, pero además tienes que demostrar un poco todas tus capacidades de gestora, ¿vale? Tienes que tener también muy claro por qué voy a solicitar un proyecto de investigación, voy a poner aquí algunos puntos que afectan a las solicitudes del proyecto. Normalmente venimos proyectos de investigación porque queremos consolidar una línea de investigación existente, lo habitual para pedir un proyecto porque queremos revisar una línea de investigación, pero es habitual también en la vida de allá, más años, que los proyectos de investigación simplemente sean una cuestión para dotar de recursos económicos, muchas veces pedimos proyectos y toda la cantidad económica de los proyectos de investigación que nos dan no van directamente a ese proyecto, sino que nosotros tenemos un monto de dinero, diferentes proyectos que estamos gestionando y distribuyendo, ¿vale? También he puesto aquí información para la realización de tesis doctorales, especialmente no para el que la hace, sino para el que pide el proyecto de investigación porque nos permite contratar a gente para hacer tesis y el inicio de la caminaza. Bueno, esas son unas cuestiones generales, ¿vale? Y vamos a empezar ya con las cuestiones más específicas. No me da tiempo a verlas todas porque hay muchas cositas, voy a ir seleccionando así un poco, vamos a ir un poco improvisando sobre la marcha, ya os comento que tenemos la versión expandida y podéis ver la tranquilidad y voy mirando y voy viendo qué me interesa contar. Bueno, es fundamental, es esencial, siempre, os lo digo siempre, la idea o la contribución al conocimiento científico que queremos realizar, ¿vale? Es importante saber cuál es nuestra contribución al conocimiento científico porque muchas veces yo veo proyectos y digo pero cuál es la contribución y no por eso súper bien armado o súper bien montado pero realmente detrás de muchos proyectos no existe contribución al conocimiento científico. Aquí hay dos tipos de contribución, la contribución al conocimiento científico y la contribución social. Pero bueno, tenemos que ver un poco cuál es nuestra contribución. Es importante en ese sentido que tengamos capacidad de detectar problemas, ¿vale? Es importante, por ejemplo, yo siempre que veo que voy a preparar un proyecto hago esto, intento ver qué proyectos están siendo financiados, ¿vale? Me suele ir, por ejemplo, analista de proyectos que tiene Universidad de Granada de Gran Nacional e intento ver qué proyectos están siendo financiados, qué es lo que le interesa a los organismos financiadores, por qué están apostando los organismos financiadores, ¿vale? Intento ver un poco qué proyectos han conseguido en mi área, intento un poco ver cuáles son esas áreas de interés. Me he puesto aquí un aspecto muy importante y que es una herramienta básica para enfocar bien el proyecto, para detectar que lo que está interesado es la base de datos de datos Cordy europeos, ¿vale? Ya sabéis que todas las agencias nacionales, todas las agencias europeas, todas las agencias financiadoras tienen una agenda donde te dicen los temas claves que están financiando. Bichear, por ejemplo, esta base de datos Cordy porque te va a ayudar a tomar ideas y enfocarlas correctamente. Aquí tengo un enlace, por ejemplo, yo trabajo en el campo de las almétricas, ¿vale? El campo de la evaluación científica a partir de indicadores web, ¿vale? Me he ido aquí a la base de datos Cordy y cuando presenté mi proyecto puse aquí almetrics, busqué la base de datos y vi todo lo que había en Europa. Lo primero que vi aquí es que en Europa el tema de la almétrica interesaba porque me encontré que había 32 resultados. Por tanto, de entrada ya el tema de carácter genérico el marco Jaleno dijo, ostia, esto ya funciona en Europa porque hay varias cosas que interesan. Y veis que aquí pues hablaba que proyectos con Twitter, métodos, no hay indicadores, en fin. Ya analicé un poco todos los documentos y vi que es lo que le interesaba a Europa. Bueno, es una forma bastante útil esta base de datos Cordy de identificar posibles líneas de investigación o posibles temas de nuestro proyecto de investigación y identificar el posible interés social del proyecto porque los organismos financiadores han financiado proyectos relacionados. También hay que ver evidentemente que los proyectos se han relativamente relacionados. Fijaros que en mi caso 2019, 2018, 2020, o sea que el interés es actual por el tema de esta investigación. Utilizar este tipo de herramientas. También para saber la contribución a la área ya sabéis que siempre os recomiendo que os vayáis un poco también a las bases de datos científicas WebSayan, Scopus, Dimension, en fin, las bases de datos que sean, PADMED, para el caso de la biomedicina. Hacéis una búsqueda y veis un poco cuál es la producción científica y si el tema está yendo hacia arriba, si está yendo hacia abajo, ver si ese tema, si ese frente de investigación tiene paper naturalmente citado o si tiene paper, ¿vale? Todo eso demuestra el interés por un tema de investigación. Y, por supuesto, yo siempre que identifico el tema, toda esta información que saco de aquí y toda la información de aquí, todas las cuales utilizamos para justificar mi proyecto. Es decir, cuando le digo al evaluador, le digo, ¿este proyecto tiene interés? ¿Este proyecto ha levantado mucho interés en Europa? Hay cuatro proyectos europeos que están en funcionamiento. Toda esa información yo la pongo en mi proyecto. Incluso, digo, para la métrica de investigación emergente que se han publicado 300 papers en los últimos cuatro años y demuestra el interés que tiene la comunidad científica, ¿vale? Intentar siempre utilizar esta información de carácter más cuantitativo para, ¿vale? Para justificar el interés de vuestro proyecto. Os pongo por aquí. No olvidéis nunca de evaluadores, ¿vale? Cuando escribí un proyecto, cuando escribí un artículo, no lo escribo para mis compañeros o no lo escribo a mí, lo escribo siempre para los evaluadores. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay una cosa muy interesante con el mundo de los evaluadores. Por ejemplo, en el Plan Nacional los evaluadores no son gente que sepan de lo que tú sabes. Son gente de tu área. Por ejemplo, si yo soy del área de documentación y me pusieran a varios proyectos internacionales, yo no valoraría proyectos directamente relacionados con temas de bibliometría, almétrica. Me pondrían proyectos de área, digamos, por ejemplo, de comunicación o de publicidad o proyectos de estas características. Quiere decir que los evaluadores no son directamente personas que tengan un conocimiento absoluto, preciso de vuestro proyecto de vuestra área, de vuestro proyecto de investigación, ¿vale? Tendrá un conocimiento periférico. Por tanto, tenéis que pensar que no podéis explicar esto de una manera como si estuvieran dirigiendo a superexpertos de vuestra área. No es un paper. Un paper se lo evalúa a un tío que sabe del área y que está directamente metido en tu línea. Pero el proyecto de investigación lo puede evaluar una persona que no tiene mucho conocimiento, por tanto, a la hora de redactar, a la hora de presentar, no podemos ser especialmente complejos. Los pongo aquí también, ¿vale? Que siempre, siempre tenéis que intentar pensar en el evaluador, ¿vale? Que es una persona que tiene que evaluar una convocatoria, 20, 30 proyectos y evidentemente tenéis que ser solidarios con ello e intentar presentarlo de la manera, de la mejor manera posible. Tenéis que ver también cuando presentéis un proyecto, cuando tenéis vuestra aplicación, vuestra solicitud, perdón, vuestra solicitud del proyecto, tenéis que pensar también, yo siempre pongo cuántos minutos puede dedicar un experto a entender mi propuesta, ¿vale? O sea, yo cojo muchas veces propuestas y la gente no utiliza gráficos, no utiliza tablas, están mal organizados y necesito casi que el IP me dé una guía para entender el proyecto porque ahí no consigo identificar nada. Los proyectos, ¿vale? Tienen que intentar hacerlo de una manera que sea muy atractivo visualmente, ¿vale? Que el evaluador diga, oye, mira, por lo menos me está ayudando a entenderlo y a consumir el contenido de una manera adecuada. Bueno, esto lo comentaba también un poquito aquí, pero hay un lenguaje altamente especializado. No estamos dirigiéndonos a nuestro investigador, a nuestra área con crédito específico de nuestra ofensa de investigación, sino que probablemente no evalúe el proyecto una persona que sea del área, digamos, ciencias sociales, comunicación, pero no directamente implicada, ¿vale? Por tanto, evitar supertermicismo y superhistorias que, o cuáles, o términos específicos, materiales específicas que impidan que el evaluador entiende el proyecto. Siempre, aquí os pongo, que sea visualmente atractivo, es fundamental, ¿eh? Yo siempre me obsesiono como el tema de esto tiene que el tipo, yo siempre digo, el proyecto tiene que abrirlo y de entrada le tienen que gustar los colores, cómo está organizado y tiene que sacar para, si pone todas las páginas así y lo voy desde arriba y lo voy desde el conjunto de entenderlo y de seguirlo, ¿vale? Tienes que intentar un poco como una película que tenga una estructura narrativa, el proyecto que tenga, que pueda seguirlo, ¿vale? que tenga una lectura aunque sea lineal, pero que tenga una lectura que sea fácil. Pero para eso, para conseguir esa, 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 el que sea visualmente atractivo, ¿vale? Tenemos una serie de elementos, ¿vale? He puesto aquí, tenéis diagramas, podéis utilizar esquemas, podéis utilizar fotografías. A mí una cosa que me sorprende, el plan nacional, por ejemplo, en todo tipo de como que tiene proyectos, en la solicitud para componer colores de todo tipo, figuras, y la gente no suele insertar ni colores, ni figuras, suele ser ahí estos planos que suelen ser horripilantes, que normalmente está un domingo por la tarde evaluando los proyectos, tomando un café y, y la verdad que es bastante descorazador porque la verdad que te ayuda un poco a entender los proyectos de los propios investigadores. Utilizar todas las herramientas que tenéis a vuestro alcance. Vivimos en un mundo visual, vivimos en un mundo donde consumimos información a través de figuras, de fotografías, intentar siempre que sea lo más visual posible, ¿vale? Siempre, todos los elementos visuales ayudan mejor al consumo de, de información. Tenéis, por ejemplo, los diagramas, pues he puesto aquí los diagramas, vamos a ver algún ejemplo, que es de los que tengo por aquí. Tenéis aquí, por ejemplo, los diagramas, fijaros, yo siempre incluyo este resumen del proyecto con la, por ejemplo, con los objetivos y las misiones del proyecto. Todo esto, todo este tipo de gráficos, todo este tipo de elementos oxigena mucho el proyecto de investigación y nos permite, y nos permite, digamos, conseguirnos mejor y se hace que ver con el proyecto, ¿vale? Intentar también, por ejemplo, aquí tenemos algún otro, algún otro ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Y aquí tenéis ejemplos, pues ahí tenéis en el G-Hub de este, muchos ejemplitos de este tipo para que podáis utilizarlo en vuestro proyecto de investigación, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos explica todos los paquetes de trabajo que tiene el proyecto de investigación de una manera bastante visual. Tenemos el paquete 1, tenemos el paquete 2 que está interracional, el paquete 3 que se interraciona. ¿Veis que, aunque no sepa de qué va el proyecto, aunque yo no sé de esta área, esto parece que es un proyecto de genómica o de biología, ¿no? Ya, digamos, puedo leerlo o puedo entender más o menos lo que quieren hacer incluso, no siendo del área, ¿vale? A lo mejor no lo entiendo, pero por lo menos sí sé que los tipos de estos que nos preparan el diagrama tienen un poquito la idea más clara. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Podéis utilizar tanto los objetivos, en el objetivo yo siempre utilizo un diagrama de este tipo o podemos utilizar diagramas también con la metodología, ¿vale? Aquí tenéis algunos de aquí tenéis esto me gusta mucho, ¿vale? Resumir la metodología, esto lo utilicemos mucho nosotros tanto en artículos como en los proyectos de investigación, ¿vale? Una metodología, un resumen visual de la metodología, ¿vale? Fijaros, yo no soy de este área pero claramente para entender que el tipo tiene idea clara de la metodología, de todos los elementos de la metodología y de todas las fases que quiere hacer, ¿vale? Utilizar elementos, esta imagen es muy buena, ¿vale? Esta me gusta mucho, este resumen de la metodología, yo suelo utilizar este, normalmente este elemento por cuadrado, ¿vale? Metiendo, son muy fáciles de hacer, ¿vale? Hay otros que son un poquito más complejos, estos que ya implican hacer circulitos e internacional elementos, pero estos secuenciales, no hay que secuenciar, ¿vale? Nos permite un poco, son bastante fáciles de hacer, son bastante fáciles y bastante visuales. ¿Qué más cosillas tenemos? Vamos a ver si hay alguno más de metodología, por aquí tengo uno más de métodos. Vale, ahí tenéis otro de métodos similar, ¿vale? Bueno, ya le vais echando un vistazo, pero utiliza siempre el proyecto de, digamos, el proyecto, los elementos visuales. Fijaros que voy a presentar quizá la convocatoria que presenté yo al plan nacional, ¿vale? Y utilizo todos esos elementos visuales para presentar. Esta es la convocatoria, va a ir el proyectito y veis un poco aquí que utilizo el color, utilizo los parrafitos bien estructurados, bien separados, ¿vale? Y de repente siempre ya, veis, ya en la segunda página inserto una síntesis de lo que está ocurriendo en mi campo, pero veis ya, entonces viene un poquito, casi siempre intento que haya algo chulo, ¿vale? En cada una de las páginas. Ah, va usted y me tenga su bibliometría, ¿con quién? Hago un equipo, hago este tipo de gráficos del equipo de investigación, ¿vale? Que va a colaborar, bueno, está el equipo de investigación que yo presenté y presenté este gráfico, bueno, ahí veis un poco, porque además todas las notas estaban enlazadas con la gente que yo había publicado, ¿vale? Bueno, pues el equipo de investigación, ah, usted va a trabajar en este campo con estas personas, ¿vale? Bueno, ahí está la bibliografía y ¿usted qué va a hacer? Pues le ponía aquí, voy a hacer esto, esta es mi prótesis de partida, ah, ¿y cómo lo va a hacer? Pues bueno, aquí tiene usted los objetivos, y veis los objetivos, súper estructurados, poquitos objetivos, cuatro, no, para mí hay 20 objetivos, objetivos y si acaso algún subobjetivo o algún análisis de esa historia, ¿vale? Pero bueno, los objetivos ya los veis, los puede ver, quede un vistazo, claramente, ¿vale? ¿Y cómo usted va a hacer eso? Pues mire, voy a utilizar dos bases de datos, voy a utilizar colores, siempre, aunque esta información puede ser un párrafo convencional, ¿vale? De, aplicando la fuente de información, aquí he hecho una pequeña tabla y he puesto dos negativos, parece una tontería, pero por lo menos el tipo le vas descargando un poco la lectura, ¿vale? Yo siempre intento que a través de todas las figuras que pongo en mi proyecto se pueda, todas las figuras de tabla sean una síntesis exacta de mi proyecto de investigación, ¿vale? Bueno, aquí veis la fuente de información anterior, ¿vale? Y aquí veis, el diagrama de la metodología, que en este caso concreto creo que primero lo preparó Wanser, que estaba en el proyecto de investigación, ¿vale? Que fue el que preparó, ¿vale? Y me basé en esta clima. Este me gustó y lo preparamos y ahí va a ir una visión, un gráfico prácticamente igual, ¿vale? Bueno, me voy aquí más tablitas descargando y después los cronogramas, que también son importantes. Ahora veamos algo. Aquí también el cronograma, aquí está la plantilla de cronogramas que utilizo yo. ¿Vale? Normalmente, en el tema de cronogramas, siempre importante trabajar con paquetes de trabajo, ¿vale? Hay paquetes de trabajo y va a ir aquí que tenga un paquete de trabajo de recogida de datos, de desarrollo, de conceptualización, de realización de actividades sociales y de actividades de difusión y transferencia. Cada paquete de trabajo son tareas, digamos, conjuntos de tareas. Veis que aquí hay un paquete de trabajo de recogida de datos que está compuesto de cuatro subpaquetes de trabajo que además están asignados a diferentes personas, ¿vale? Siempre responsables del paquete y colaboradores del paquete. La estructura esta de organización por cada paquete de trabajo nos permite muy bien identificar las tareas asignar las tareas, ¿vale? E insertar esas tareas en un cronograma de este tipo. Veis aquí, paquete uno, paquete dos, paquete tres, cuatro y cinco. Y ya que van todas las dos tareas. Y veis perfectamente aquí como se solapan unas paquetas con otras, ¿vale? Bueno, veis que es bastante, es un poco complejo, pero bueno, veis que el cronograma es complejo de hacer, ¿vale? Pero bueno, si tenéis la idea de aclar, no debería ser. Y ya está, bueno, aquí tenemos ya los resultados. Pero en definitiva, veis que la presentación de proyectos fundamentales que lo hagáis de esta manera, veis que tú puedes ir leyendo el proyecto prácticamente, nada más que siguiendo las tablas o las figuras y que queda bastante, bastante ligero porque hemos utilizado colores, hemos utilizado bien los párrafos, ¿vale? Bueno, esto es por el proyecto que presentamos. Y bueno, más cosillas que quería comentar para ir acabando, ¿vale? Porque ya sabéis que yo lo tenía 30 minutos en esta charla, ya sabéis que también la otra, ¿vale? Bueno, nos pongo aquí también alguna idea general a ofrecer una sensación de planificación absoluta y precisa, habéis visto en esta solicitud que se ve claramente que lo tienen todos estructurados, tiene claramente los objetivos establecidos, tiene claramente o ha seleccionado a las personas adecuadas para conseguirlo y todo está perfectamente en tu esterno programa. Tenéis que decirle al tío, ¡uh! Este tiene un plan y además el plan es de puta madre y el tío lo tiene todo controlado. Ha presentado una convocatoria y lo tiene todo controlado. Evidentemente desde el punto de vista teórico. Bueno, os recomiendo un poquillo que naveguéis por aquí por esta presentación, ¿vale? Porque tenéis aquí ejemplitos de todo tipo, ¿vale? Y después también es importante, evidentemente, toda la gestión económica. La gestión económica es importante y a mí me da muchísima gananía la gente que no sabe preparar presupuestos o preparar presupuestos de carácter genérico. A mí me gusta que cuando se presente un proyecto de investigación me digan con exactitud en qué se van a gastar el dinero. Cada paz cambia, cada paz cambia, pero en la solicitud y en la teoría debéis tenerlo muy claro. Bueno, aquí también vais a encontrar también algunos ejemplos de cómo yo describo los proyectos de investigación, ¿vale? Si compro un ordenador, normalmente vais aquí y compro un ordenador, pongo la marca exacta que voy a comprar, pongo el precio exacto, pongo quién va a utilizar el ordenador, ¿vale? Y pongo para qué se va a utilizar. Pero veis que está perfectamente descrito, busqué los precios en Amazon y incorporé toda la información, ¿vale? Es muy importante que haya una sensación de respeto por el dinero que nos van a dar. Vamos a ver. Bueno, aquí veis, vamos a citarme aquí otro ejemplo de un proyecto de... Bueno, también podéis preparar un cuadrito de estos para ver el caso de los proyectos. Ya depende un poco de cómo sea la solicitud de los proyectos, pero estos también me gustan mucho estos cuadros que hacen resumos de esta forma de los presupuestos, ¿vale? Y... Y, bueno, aquí tenéis algún ejemplillo más. Como digo, tenéis todos los ejemplos, ¿vale? Bueno, veis que yo en todos los proyectos pongo explicaciones muy precisas de lo que voy a hacer. Si voy a contratar una empresa, como en este caso, para desarrollar una plataforma, siempre pido un presupuesto a la empresa, ¿vale? Para que me lo... Para que saber exactamente cuánto voy a gastar y lo tengo y se lo especifico aquí además a los laboradores. Veis aquí también que aquí tengo... Voy a organizar una estancia o uno... Aquí en la parte superior voy a organizar un evento y pongo lo que cuesta el evento. Pues si me traes tres personas y los objetos de avión valen tanto y la... Y la... Y la habitación no te vale tanto, pues soy capaz de calcularlo, poner con exactitud cuánto vaya a gastar y cómo, ¿vale? Y, bueno, yo creo que con eso, con lo que os he contado, ¿vale? que es poco y con este guioncito que tenemos aquí y con todos mis ejemplos, ¿vale? Podéis tener claro más o menos los aspectos estratégicos de un proyecto de investigación. También recuerdo que en la presentación que os compartí el otro día, ¿vale? Tenéis también más ejemplos de todo este tipo de cuestiones. Normalmente, empezamos a empezar por el final porque normalmente mi presentación iba siempre al final porque, digamos, era un complemento o un anexo a todo lo que me he contado antes mis compañeros y mis compañeras de esta jornada, ¿vale? Entonces quedó un poquito ahora un poco raro, pero bueno. Y por mi parte eso es todo. Le vamos a dar directamente si en solución de continuidad no voy a aceptar preguntas, ¿vale? porque quiero darle la palabra a Leandro si os parece y después cuando ya termine Leandro abrimos un pequeño turno de preguntas si os parece, ¿vale? Don Leandro, tiene usted la voz de la palabra. Gracias. ¿Me puedo compartir yo también o no? Sí, ya puedes compartir. Yo ya me estoy compartiendo. Vale. Dame un segundo. Un segundo. Vamos a ver si sales. Bueno, ¿has visto Leandro que he terminado el tiempo y forma? He visto, he visto Dani. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfectamente, ¿vale? Entonces, es lo que te digo, como me dijiste a las diez y media, si puedes hacer la cuarenta, cuarenta y cinco minutos para ponerle un turno de preguntas pues sería estupendo. De todas formas, yo te lo diré un poquito por si hay alguna pregunta también, ¿vale? Vale, mira, yo no voy a ver lo que está ocurriendo en el chat, porque eso, avísame tú si hay alguna pregunta. Sí, yo estoy atento y si hay alguna incidencia o hay algo pues ahora te lo indico para llevarla por aquí adentro. Vale, Entonces, yo tengo tu presentación exclusivamente y yo te voy informando de lo que ocurra. Vale, muchas gracias Dani y muchas gracias también por tu presentación que me viene muy bien porque aunque va en mi presentación de cómo presentar preparar un proyecto no voy a hablar del proyecto, voy a hablar de todo lo que hay antes del proyecto y entonces tu presentación ha sido genial. Entonces, buenos días a todos y a todas y yo soy Leandro Distazzi y os voy a presentar en breve también algo mi experiencia personal sobre la presentación del proyecto. Como el cuarto o el quinto año que doy el curso siempre pongo esto en el sentido lo que voy a decir es lo que yo opino. ¿Vale? Esto no es lo que opina la universidad ni el vice-electorado ni posgrado ni nadie. Son mis opiniones. ¿Vale? Entonces, voy a decir alguna vez las barbaridades son mis barbaridades. ¿Vale? Para que tengáis una idea me voy a focalizar sobre todo en proyectos postdoctorales que son creo la mayoría de los oyentes hoy en esta en esta charla en este curso. Como veis ser doctor ser PhD es el último de las habilidades y skills que necesitáis para hacer para presentar un proyecto postdoctoral de éxito. Y os voy a explicar poco a poco qué significa todo esto. Dejadme un segundo que me presente me eche un poquito de flor encima y os explicaré después por qué de esta presentación también. Mi carrera empieza en Italia acabo el máster en el 2006 llego a España con un contrato por una empresa y luego con la FPU acabo el doctorado me voy a Estados Unidos con la Fulbright regreso a España después de un año de contrato extra de una extensión en Estados Unidos de la Fulbright regreso con una talentia maricurí eran unos contratos postdoctorales estupendo de la Junta acabo la talentia no tengo continuación en la universidad me voy a Italia otra vez con una super un super contrato de investigación parecido a la Ramón y Cajal aquí en España empiezo mi laboratorio en Italia otra vez en la Universidad de Padova luego me dan la Ramón y Cajal regreso a España y estamos en este momento casi en el 2000 al final la medida de 2021 y estoy acabando la Ramón y Cajal para luego tal vez en el 2022 acreditarme al titular y empezar mi fase de dedicación como titular a la universidad para que tengáis una idea empiezo en el 2006 rechazo una beca un contrato para ser el doctorado en Italia llego a España me voy a Estados Unidos entre el proceso de intentar regresar a España rechazo dos plazas de el antedotor en dos universidades una privada de una pública rechazo una Juan de la Sierva para irme a la Universidad de Murcia para luego coger la talentia conseguir proyectos irme a Italia otra vez y luego acabar con la Ramón y Cajal en el 2017 también es verdad que desde 2017 hasta ahora no he sido capaz de conseguir ningún proyecto nacional ¿vale? cada año presenté proyectos ningún proyecto nacional conseguido en el 2019 por fin a alguien le gusta mi proyecto o uno de mis proyectos y consigo un proyecto europeo que actualmente financia mi laboratorio ¿por qué os estoy diciendo todo esto? bueno porque podéis Dani en una de las presentaciones que puso dice ¿por qué queremos solicitar un proyecto? si somos si sois vais a acabar el doctorado en breve una de las razones para pedir un proyecto postdoctoral es porque no hay otra solución o eso o lo que pensamos que no hay otra solución para intentar estabilizarnos en el mundo en esta empresa que es la academia bueno que sepáis que es como jugar a una roberta rusa yo también pongo el ejemplo de una pistola ahí porque las reglas que vais a ver ahora mismo o que pensáis que existen ahora mismo de aquí a 10 años que es más o menos el recorrido que os espera pueden cambiar también pongo los años porque probablemente estaréis en esta etapa de vuestra vida donde si pensáis claramente lo que conlleva toda la etapa postdoctoral pues tenéis que plantearos muchas cosas también a nivel personal tendréis más o menos 27 años pues de aquí a 10 años muy raramente vas a encontrar una estabilidad para poder empezar vuestra vida no solo académica como senior independiente pero también personal de todas formas a la derecha tenéis otro ejemplo de cómo estabilizaros que no pasa por los proyectos como podéis ver es una forma alternativa que también existe y que no siempre se nos da a conocer que es simplemente olvidaros de pedir proyectos por eso soy bastante crítico olvidaros de pedir proyectos encajar con plaza de sustituto interino o cualquier plaza de docencia y al final vais a coger una estabilidad vas a tener una estabilidad mucho antes de la del investigador digamos y entonces después de esta breve introducción ¿estáis seguro? ¿y seguros de pedir un proyecto que creáis esto en vuestra vida? pues simplemente pensar un segundo antes de empezar esta carrera y reflexionar sobre esto asumiendo que estamos en este curso porque sí que nos gusta investigar y nos gustan esos retos que conlleva esta profesión que nos da mucha libertad también muchas satisfacciones pues probablemente la mayoría de vosotros estaréis en este cuarto año donde tenéis como mínimo una publicación para poder defender la tesis y sobre todo estáis agotados ¿vale? entonces a partir de ahora es cuando tenéis que pensar en pedir vuestro primer proyecto como investigador casi independiente vas a ser doctor eso y habéis conseguido el título más alto en la academia que la academia os puede ofrecer y ahora a pedir vuestro proyecto de investigación primero esto es algo que tenéis que tener muy claro las becas no son todas iguales aquí hay algunas becas porque que valen mucho más ¿vale? que son las becas nacionales del MINECO del Ministerio de Educación y lo que queramos decir yo tuve casi todas las becas ¿vale? las que más valen son del Ministerio ¿por qué digo eso? porque al final recordaros que después de todas estas becas estos proyectos que vais a conseguir va a haber una una comisión que va a evaluar vuestra producción y vuestra dedicación docente la famosa NECA que probablemente conoce solo y da peso solo a las becas más prestigiosas que son las más competitivas y las más famosas que son las becas del Ministerio todas las otras becas la autonómica la intramurales también la Fulbright la Fulbright es la beca más prestigiosa del mundo que probablemente no mucha gente conoce y esta gente que vos va a evaluar después son las que dará peso a estas becas o estos proyectos postdoctorales entonces cuidado y intentar también entender cuándo elijáis qué tipo de elección vas a tener sobre las becas bueno estamos al final de vuestra carrera como doctorandos vas a empezar la vida del postdoc y esto es algo que todo el mundo que tiene postdoc en su laboratorio sabe cuando vais a acabar vuestro trabajo como doctorando no se va a acabar y por ejemplo os contrata otro laboratorio vuestro trabajo como con el viejo laboratorio no va a acabar vas a estar trabajando sobre el proyecto o sobre los temas que os están dando el sueldo y al mismo tiempo vas a tener que estar trabajando sobre vuestros viejos datos que tenéis que ir sacando vale y entonces eso es lo que se suele definir el dilema del postdoc vas a duplicar vuestra carga de trabajo y haz algo que después de todo el agotamiento de los cuatro años del doctorado vas a tener una sobrecarga de este debido a este doble rol que vas a tener y además recordad una vez que acaba vuestro doctorado empieza esa etapa donde tal vez vas a tener un año de si tenéis una postdoc de dos o tres años el primer año va a ser más o menos sobrecargado por el doble trabajo y desde el segundo año vas a empezar a tener un tercer trabajo es buscar otro postdoc entonces al mismo tiempo vas a tener que trabajar sobre los aspectos científicos y una buena parte del tiempo la vais a dedicar a buscar trabajo porque los postdoc son limitados en el tiempo esto es una gabineta un cartoon muy divertido estos hoy os podéis identificar en alguno de estos personajes pero lo que ha funcionado en vuestro laboratorio o en vuestra experiencia aquí en la UGR o durante el doctorado probablemente no va a funcionar en el nuevo laboratorio y entonces lo que tenéis que hacer es adaptaros a la a la norma o a la costumbre del nuevo laboratorio si queréis que esta convivencia en el nuevo laboratorio sea fructífera otro aspecto importante cuando elijáis la postdoc o estáis escribiendo el proyecto del postdoc para la postdoc es elegir un mentor estáis todavía en fase de formación y es una oportunidad para conocer nueva forma de trabajo diferente de las estrategias de vuestro grupo de investigación y entonces en lugar de elegir un tema sexy o hot topic para el tipo de proyecto intentad también elegir un mentor que os pueda formar en lo que habéis hecho también hasta ahora ¿vale? si soy experto yo era cuando me fui hice mi doctorado en movimientos oculares y elegí un laboratorio de y todo muy aplicado y elegí un laboratorio de neurociencia básica para estudiar otros aspectos de de esta técnica de esta metodología entonces tenéis tiempo vas a tener tiempo porque esta carrera como dije antes son de como mismo de 10 años para elegir vuestra área de investigación propia por ahora intentar con el primero o el segundo postdoc formaros mejor ¿cómo elegimos nuestro mentor? pues todos estos tipos de mentores son buenos excepto los tres tachados de todos estos mentores podéis aprender algo ¿vale? vais a aprender a vender vuestro proyecto vas a vender a vender vuestros trabajos podéis tener el mejor trabajo del mundo que si no sabéis venderlo a nivel de escritura se va a quedar en vuestros cajones y de todos estos podéis aprender entonces no quejéis porque vais a ver que vuestro mentor va a ser probablemente diferente del padre o madre mentor que tenemos hemos tenido hasta ahora en nuestros cuatro años que se desarrolla una relación casi familiar con el mentor el nuevo mentor va a ser una persona que os estará pagando para hacer algo en concreto o vuestro proyecto si tenéis suerte de tener un proyecto individual que os financia el desplazamiento o tenéis estaréis pagados para desarrollar un proyecto del mentor ¿vale? y entonces intentáis aprender de todo también de los estilos diferentes de liderazgo que pueden tener en los laboratorios bueno esto es simplemente si nos pidieran donde te queréis de postdoc te dan la oportunidad de irte donde quieras en cualquier universidad del mundo la mayoría de nosotros elegiría las grandes universidades de la Ebilic o la Sorbonne en Francia o grandes instituciones el Masplan en Alemania tal vez no es tanto la institución que tenemos que elegir cuanto el mentor aunque el mentor esté en una pequeña universidad desconocida si el mentor es una es una persona famosa en el campo y podéis aprender mucho de él o de ella os animo a elegir no tanto las grandes universidades pero un gran mentor bueno todavía estamos todavía en la fase si veis el proyecto está ahí abajo pero antes de empezar pues la aplicación de la postdoc es un mundo os pongo aquí el ejemplo mío de la Fulbright y como veis el proyecto creo que uno de los tantos documentos que se presenta antes de eso empezamos con lo que se suele pedir también por cualquier plaza de postdoc privada o pública en alguno de los casos son las cartas de recomendaciones estas cartas son cartas escritas por personas que nos conocen la cover letter que tienen que hablar sobre nosotros este es un ejemplo de lo que pedí el ministerio de educación para la Fulbright y la persona que nosotros elegimos para que nos escriba la carta de presentación pues tienes que echarnos flores por supuesto no vas a elegir una persona que no nos tiene mucho aprecio o que no es una persona que nos conozca muy bien y repito que nos tenga aprecio desde el punto de vista personal y también científico ¿qué suele ocurrir? necesitamos una cover letter si vosotros vais a pedir una cover letter a una persona a un a un profesor probablemente esto es una sobrecarga de trabajo para este profesor o profesora entonces lo que se suele hacer es que esta carta la preparemos nosotros ¿vale? tú dices cuando se pide la carta mira he hecho un borrador de esta carta siéntete libre de modificarla o aceptarla pero le ayudamos a que no ayude porque al final lo que estamos pidiendo es su ayuda ¿cómo se escribe una carta? pues una carta puede ser muy escueta ¿vale? o puede ser bastante enrollada ¿vale? en este caso el tamaño el contenido y el tamaño importa ¿vale? entonces recordar que estas cartas normalmente si tenéis un profesor que os tiene que tiene mucho tiempo libre y la quiere escribir él o ella perfecto normalmente os recuerdo que la tenemos que escribir nosotros ¿cuál es la regla de esta carta? aparte que tiene que tener mucha nos tenemos que echar mucha flor encima que no está permitido mentir ¿vale? son cartas de recomendaciones donde por una ética también de lo que representa esta carta lo único que no está permitido es mentir ¿qué significa eso? que si yo no tengo una habilidad de escritura excelente en esta carta no puedo decir que soy el mejor escritor de artículos de este mundo ¿vale? lo que puedo hacer es obviar comentar mi habilidad de escritura ¿vale? entonces recordar no podemos mentir podemos omitir información pero no mentir el currículum pues algunas plataformas te piden el currículum estándar como el COVA del ministerio el COVN o te tienen un formato libre aspectos que creo que son importantes a resaltar la foto pues lo guapo lo tienen bien y los feos como nosotros o como muchos de nosotros como el Dani y yo nos tenemos que apañar con Photoshop tal vez y poner la foto mejor la mejor foto que tengamos pero la foto creo que es importante la fecha de nacimiento también no es igual tener 20 artículos y somos neodoctores o somos muy jóvenes que tener 20 artículos y tener el doctorado desde hace 10 años y tener 40 años ¿vale? entonces son y otro indicio de calidad que también Dani os comentó antes también hay otra forma donde los formatos no se pueden presentar no hay o mejor los formatos son muy estándares y entonces hay que adaptarse y que la información sea lo más legible posible que se pueda leer fácilmente y como veis todo esto es parte del proyecto todavía no hemos empezado a describir el proyecto y tenemos que escribir un montón de información tenemos que por ejemplo hacer un resumen de nuestra de nuestro currículum y ese resumen no se puede resumir simplemente en decir tengo 10 artículos pues tenemos que hablar tenemos que crear una un discurso estaríamos intentando tener una conversación con nuestro evaluador ¿vale? entonces tenemos que echarnos flores en muchas culturas eso de echar flores encima está muy bien visto la cultura americana anglosajona es normal y para nosotros latinos nos cuesta un poquito más pero dependiendo también el panel que te va a evaluar que nos va a evaluar intentaremos adaptar este tipo de estilo de escritura por ejemplo yo y a algunos compañeros les resulta gracioso yo hablo en tercera persona cuando hablo de mí mismo ¿vale? esto es mi resumen de memoria y de currículum de la Ramón y Cajal que son públicos por eso también os aconsejo entrar en las en las aplicaciones de estas de la Juan de la Sierva o de la Ramón y Cajal para ver cómo los ganadores de estos contratos también presentan su trabajo y como podéis ver yo me defino el doctor autistasis en un estilo de escritura puede ser sonreír hablar en tercera persona pero bueno no sabemos quién me va a evaluar entonces yo esto es mi estilo entonces cada uno de nosotros tiene su estilo personal y entonces ir a buscar la información de cómo otros compañeros y compañeras han sido premiados por ese tipo de estilos entonces coger ideas y esto es una de las comentaciones más importantes en el currículum se pone todo todo lo que tengáis hasta ser catedrático hasta que la ANECA os conceda la aplicación a catedrático o catedrática todo va se pone en el currículum porque no sabéis el evaluador en qué se va a fijar esto es un ejemplo de mi evaluación de la de la talentia y el revisor se fijó en por ejemplo en el simposio de tráfico y seguridad vial era un simposio que me habían invitado la Cruz Roja Española pues no es un simposio súper importante a nivel académico o científico pero al revisor le gustó mucho ese tipo de transferencias pues entonces todo va en el currículum y no solo tenemos que vender nuestro currículum o presentar nuestro currículum en algunos proyectos o en algunas becas también que presenta el currículum del grupo de investigación que nos está recibiendo y entonces todo esto es tiempo y esfuerzo que no se ve en el proyecto como tal en vuestro proyecto de investigación que estuvo comentando Dani antes ahora brevemente sobre el proyecto aspectos no científicos el acrónimo ¿vale? todo cuando también como evaluador de proyectos cuando nos reunimos sobre todo en el panel final en la comisión final nosotros no nos referimos al proyecto de Daniel Salina nosotros nos referimos al proyecto X que es el nombre del proyecto ¿vale? entonces crear un acrónimo que pueda en una palabra resumir lo que estáis presentando en vuestro proyecto y en en el último proyecto que presenté con una universidad noruega esto yo no tengo conocimiento no he leído esto pero los el departamento de proyectos internacionales de esta universidad de Noruega nos aconsejó utilizar un acrónimo femenino porque parece que hay una una estadística que los proyectos europeos que tienen un acrónimo femenino tienen más éxito a la hora de ser financiado no lo sé pero bueno tampoco es un problema intentar buscar un acrónimo femenino si esto nos ayudaría a conseguir la financiación el logo estos son algunos de los logos de los compañeros también aquí de la UGR del Media Lab son entre logos y acrónimos y esto también nos ayuda a visualizar ayuda al evaluador a que le caiga bien nuestro proyecto no lo sé son pequeñas cosas que tenemos que tener para que maximizar la posibilidad que nos evalúen positivamente empieza el proyecto bueno dependerá tenemos que ver los formatos que nos están pidiendo algunos proyectos nos piden 20 páginas el de la derecha es uno de los proyectos del BVA de proyecto Leonardo que ahora lo llaman que en 5 páginas tenías que presentar el proyecto pues dependiendo de cómo seamos de bueno en escribir presentar un proyecto que normalmente tienes que ocupar 20 páginas en 5 páginas es un trabajo ulterior dani ya ha dicho muchas de estas cosas intentamos reducir por qué es importante nuestro proyecto por qué vamos a intentar tener un diálogo con el evaluador y decir que nuestro proyecto es importante por alguna porque hay un gap en el conocimiento por ejemplo que sea agradable de leer y eso lo dijo dani resaltar la parte importante también lo dijo dani por eso me facilita también este tipo de presentación y sobre todo leer los criterios de evaluación al final podemos tener todos estos recuadros estos logos el acrónimo pero tenemos que leer claramente cuáles son los criterios de evaluación porque al final el evaluador tendrá que rellenar una checklist y esta checklist os voy a poner un segundo ¿vale? esto es una checklist de uno de los proyectos no recuerdo en qué convocatoria estoy evaluando todos estos proyectos pero bueno estas son las checklists que tenemos que rellenar y si esto no es tan bien claro en nuestro proyecto en nuestro currículum pues estamos perdiendo puntos por ejemplo lo de la movilidad es importante pero no solo que decir que para nuestro doctorado no hemos ido tres meses a esta universidad también la producción derivada de esa movilidad es importante porque tú te puedes ir tres meses a la playa en la universidad de Hawaii pero también te puedes ir tres meses a la universidad de Hawaii que está en la playa y además haber publicado un congreso o un artículo como producto de ese estante repito fijaros en todos los criterios de evaluación y intentar montar vuestra historia y que se quede claro todos estos puntos porque son los puntos que el evaluador va a a tener en cuenta ¿vale? y entonces en este caso sería una Juan de la Sierma también tenemos la última parte que es la contribución del grupo ¿vale? que es importante que tengamos claro el currículum del grupo importante cuando elijamos un IP un mentor muchas veces no todos los mentores tienen perfiles abiertos entonces tendríamos que pedirle que abra su perfil si estamos hablando de Google Escola o ayudarnos o otros perfiles más prestigiosos como el Web of Science o otro Pablón o lo que sea o Research ID o Research Game para que cuando el evaluador o la comisión esté evaluando nuestra aplicación pueda acceder a la información del mentor ¿vale? Bueno esto lo ha dicho Daniel antes que sean visuales la infografía es importante estas son por ejemplo algunas covers de revistas de algunos de los artículos publicados pero bueno esto se aplica también al mundo de los proyectos y como dije en la primera transparencia hay que ser también buenos diseñadores y saber usar el Photoshop o el Paint o lo que sea hay que ser aparte de ser excelentes investigadores hay que ser también excelentes gráficos y poetas ¿vale? también Dani hizo un capítulo que escribir un proyecto no es igual que escribir un artículo la verdad que en los proyectos tenemos un poquito más de libertad a la hora de desarrollar el proyecto no tenemos que ser tan exacto como en un artículo por ejemplo podemos referenciar conferencias o congresos charlas que en un artículo normalmente no está bien aceptado ¿vale? y el estilo de escritura os dejo aquí este enlace y este libro que es una de las Biblias para para las personas como nosotros que al final se van a dedicar a escribir ¿vale? entonces es un mini libro son menos de 50 páginas muy cortos que yo doy a todas las personas que trabajan conmigo en el laboratorio a los doctorando y a los postdoc y yo lo leo cada 6 meses releo vuelvo a leer el libro ¿vale? como repaso para sobre todo a nosotros latinos que nos gusta escribir prosa como si fuera poesía o proyecto frases super largas esto nos ayudaría a escribir en inglés de una forma más directa y con pisa voy un segundo a verlo ahora las figuras esto lo dijo Dani también repetimos lo mismo y esto es un aspecto importante la entrevista imaginaros que habéis escrito el proyecto o que habéis mandado vuestra solicitud para algún tipo de becas postdoctorales y nos toca hemos pasado el primer filtro y no hacen una entrevista ¿vale? la entrevista normalmente en la vieja normalidad eran por Skype o por en remoto hoy en día es normal hacerlo así en remoto y normalmente si también pasamos el filtro de la entrevista que tendríamos que prepararnos ¿vale? una entrevista se prepara como se prepara el proyecto ¿vale? nos invitarían a tener una un talk una presentación oficial en en la universidad o en el laboratorio de quien nos estaría cogiendo antes de hablar de la entrevista en persona la face to face aquí os dejo algunos consejos por ejemplo la entrevista de la Fulbright que yo tuve que prepararme en su día es otra tarea muy muy agotadora hay que hay training online hay cuestionarios hay checklist para intentar mejorar o estar listos para preparar la entrevista lo mejor posible porque por ejemplo háblanos de dinos algo de ti o véndete como en este caso habla de ti mismo pues hay que prepararnos porque tenemos muy poco tiempo en esta entrevista y hay que inducirse lo máximo posible de esta entrevista dependerá por ejemplo el éxito de conseguir o no la beca postdoctoral y lo que os comentaba antes si pasamos también el filtro de la entrevista en remoto pues nos invitarán hacer una charla dar una charla al departamento si estamos hablando de instituciones académicas o a la empresa donde nosotros tenemos que presentar el proyecto o presentarlo nosotros mismos sobre todo ahora mismo en los últimos años lo que se ha puesto lo más común es que la empresa o la universidad alquile una sala en algún tipo de aeropuerto y invita a todos los candidatos para presentar su para presentarse entonces tenemos que estar listos a que no sabemos si en esta sala habrá proyectores habrá medios audiovisuales entonces nosotros mismos tendremos que tener opciones para dar para poder practicar de forma exhaustiva y excelente nuestro proyecto entonces iros preparados con mini proyectores con presentaciones en papel lo que sea para que impresionemos y que hagamos un buen trabajo de presentación al panel y bueno estas son las últimas transparencias si hay suerte pues a celebrarlo todo lo hemos conseguido y cuando digo todo digo con todo el equipo porque aunque lo hay conseguido el proyecto lleve vuestro nombre para conseguir ese proyecto seguro tenéis que estar agradecido a vuestro mentor a vuestro equipo de trabajo que os ha permitido conseguir un currículum como el que tengáis sobre todo si sois neodoctores al compañero que se ha leído o compañera que se ha leído vuestro proyecto antes de mandarlo y algo muy importante que sobre todo a nosotros se nos olvida cuando ya conseguimos nuestros proyectos o nuestras becas hay un equipo que no se ve que es transparente que el equipo administrativo que lleva y hace posible que estos proyectos se remitan al ministerio de forma en tiempo en forma correcta que nos revisan estos proyectos si hay errores de forma en el presupuesto etcétera entonces no siempre lo hacemos pero sí que habría que agradecer y también celebrar con ellos con estos éxitos que hemos logrado si no hay suerte pues chicos chicas esto es lo más común estáis empezando una carrera donde os llegarán hostias por todos lados ¿vale? la probabilidad de rechazo de nuestros proyectos va a ser altísima Dani dijo antes en la presentación que vivimos en un mundo visual y que tenemos que comunicar con el revisor al final todo depende de también de los revisores que nos toquen y de la comisión que nos toque si los revisores son de la vieja escuela pero probablemente lo que esperarán es 20 páginas de escritura total sin figura y si pones una figura o una gráfica nos mirarán raro ¿qué significa eso? pues que es un juego sin conocer las reglas o mejor es todo o desafortunadamente mucho dependerá del azar de que nos ganemos un proyecto o que no a la fortuna ¿vale? la suerte y lo único que podemos intentar es ser perseverantes presentar proyectos hasta que consigamos que se financie nuestra idea de investigación o que intentamos tener nuestra independencia científica simplemente os pongo ese pequeño output de uno de los proyectos que presenté en el mismo año que estos evaluadores me decían que no era bueno para conseguir una postdoc en este caso la RAID de la universidad de la de Aragón de la comunidad de Aragón el mismo año conseguía la Ramón y Cajal y la Rita Levin Montalcini que la entonces el no conseguir una un contrato o una beca no significa que no seamos buenos simplemente que no le hemos gustado al revisor ¿vale? también algunas veces porque hemos escrito un mal proyecto pero unos 40% de las veces puede ser que simplemente no nos concedan el proyecto porque no le ha gustado de forma muy subjetiva al revisor y esto es lo último si no hay suerte también podemos reclamar o no ¿para qué? pedir una hacer una reclamación lo que conlleva y esto lo digo por experiencia personal porque soy uno de los que han más reclamado y el viceelectorado lo sabe cuando hemos presentado proyectos denegados no se gana casi nunca y muy pocas veces una comisión o una la comisión evaluadora de los proyectos o de las becas postdoctorales se retracta ¿vale? casi nunca el 1% de las veces entonces y para pedir una hacer una reclamación también hay que dedicarle tiempo y por eso os aconsejo de aceptar las reglas del juego algunas veces son muy malas pero bueno esto es el juego y y no os aconsejo reclamar si no habéis conseguido la el proyecto o la beca eh yo ya he acabado yo estoy en el despacho por ahora en el 303 del centro de investigación mentiserebre en cartuja si queréis algún tipo de reunión simplemente mandadme un correo la buscáis en el directorio de la universidad y podemos tener una una charla o si tenéis algún tipo de duda y por mi parte yo ya he acabado muy bien y en tiempo gracias Leandro gracias Leandro nada he visto que el caso de Leandro no es paradigmático porque él tiene una carrera científica peculiar pero tiene una característica bastante buena y que es que nunca nunca tira la toalla tiene muy clara además la regla de 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 los juegos científicos le tira todas las convocatorias y ha ido cambiando el perfil que me ha pasado a los otros y los contratos durante todo ¿cuántos años tienes tú Leandro? si no con indiscreción ¿cómo? ¿cuántos años tienes tú? yo 38 bueno ya veis que hasta los 38 yo tengo 42 todavía preguntaba por ahí que que es un estudiante postdoctoral postdoctoral eres hasta que no tienes plaza fija somos postdoctorales realmente el sistema de relación científica español a lo que tiende es a crear un investigador postdoctoral epidémico por vida pero bueno muchas gracias Leandro y ya está no sé si tenéis algún tipo de pregunta o queréis interactuar aquí con Leandro y conmigo un ratito son las 10 y 10 hasta las 10 y 10 podemos estar y las preguntas pueden ser indiscretas también nosotros somos bastante espornicamente no correctos por eso si querés preguntar algo Leandro deja de compartir pantalla que la movil deja de compartir que la vamos ahora así podemos ver perfecto yo quería preguntar es que no sé esa tercera parte que queda pendiente después del descanso va a ser práctica en el sentido de que nosotros vamos a tener que aportar algún trabajo o algo o se nos va a presentar un abanico o un trabajo que hayáis vosotros hecho si Juan Manuel va a ser en vez de carácter práctico porque digamos se va a presentar un caso práctico aplicado que va a ser de nuestro compañero Wanser que está por ahí si él puede dar más datos de lo que va a comentar para que pueda aclarar la cosa Wanser sí es simplemente contar mi experiencia a la hora de rellenar el programa precompetitivo de doctorando no es nada práctico en el sentido de que tengáis que hacer nada ni participar es simplemente explicar cómo lo solicité yo qué problemas tuve y cómo lo estoy llevando ahora mismo de acuerdo gracias yo tengo una duda soy Laura bueno estoy encantada con con este curso enhorabuena a todos porque super útil aunque no sé si es exactamente motivador en mi caso porque el programa es un poco oscuro entonces quería hacer una pregunta claro yo voy a acabar la tesis pronto espero que en unos meses la presente entonces claro a mí me entra miedo lo todavía se decía mi director de tesis tengo dos tutores y claro después hasta que sea algo igual no soy nada entonces claro te entra como un vacío y digo es que no la quiero presentar porque estoy en mi tercer año pero claro después no sabes lo que va a pasar que ahora me decía no te preocupes que algo pasará yo no tengo ninguna beca entonces bueno tendría que buscar una beca postdoc pero tengo dudas porque bueno ahora estoy esperando que me publicen un artículo estoy escribiendo otro y tengo otro en mente que es todo de la tesis porque como es un diseño mixto pues ha dado muchos resultados entonces mi duda es claro cuando yo haya presentado la tesis si envío los artículos no tengo filiación a ninguna universidad ni a nada entonces es mejor intentar acabar los artículos mientras soy todavía estudiante doctorado de la universidad de Granada hombre los artículos hay que terminarlos cuanto antes siempre Laura los artículos cuanto antes hay que publicarlos ya pero bueno entonces si me meto más en los artículos tardo más en acabar la tesis la filiación Laura tú has hecho el artículo dentro de la universidad de Granada en un programa de la universidad de Granada con una persona concreta de la universidad de Granada puede utilizar la filiación de Granada perfectamente para esos artículos sin ningún tipo de problema este año el siguiente dentro de 10 años Alejandro habrá visto muchas experiencias de este tipo pero es verdad de a lo mejor estamos en un centro de investigación hace dos años y se ha publicado el artículo se publica de la faz de 10 y tiene que poner evidentemente la filiación con quien hiciste con quien hiciste con el centro de investigación que ha hecho el artículo hay otro tema que ha sacado también un poco a colación Laura y es importante que lo tengáis en cuenta que la carrera para doctorar tenéis que aprender a manejar muy bien la incertidumbre porque como os pongáis un poco nervioso vaya pique porque la verdad que tenéis que aprender muy bien tiene un componente más emocional pero es verdad que tenéis que ser gestor de la incertidumbre bastante bueno porque voy a enfrentar escenarios que no sabéis qué va a pasar realmente dentro de dos años o dentro de un año o dentro de dos meses tenéis tres convocatorias y no se ve el resultado de repente te dan una convocatoria te vas a Suiza y al mes siguiente te dan una convocatoria en Granada y te vuelves a Granada hay casos muchísimos casos de ese tipo entonces tenéis que hacer muy buenos gestores de la incertidumbre y aprender vivir en este escenario un poco así difuso y cambiante no sé si Leandro puede decirme algo más Sí, diría que no todo el mundo tenemos que seguir la carrera de postdoc hay otras alternativas para seguir en la academia en la universidad que no pasa por la postdoc yo puse el ejemplo de un perfil más docente que también te permite después del doctorado si te gusta el mundo de la academia seguir en este mundo y no pasas por el postdoc y como dijo Dani acostúmbrate a la incertidumbre tú aunque ganes un postdoc después del primer día ya estás buscando trabajo para los otros dos años es que no se acaba nunca y ahora también puse el ejemplo de las edades porque tienes que elegir y ver si valoras más este trabajo o tu vida personal porque recuerda que de aquí a 10 años más o menos no vas a tener una estabilidad también personal y entonces si uno tiene familia pareja pues que la pareja esté dispuesta a convertirse en la pareja de tendrás que dejar si tú te vas de Granada tendrás que acostumbrar pedirle a tu pareja o tu familia de moverse contigo y no siempre todo el mundo puede dejar su trabajo para seguir al postdoc normalmente con los Fulbright cuando se van existe el J1 que es el visado que te dan para irte a Estados Unidos y luego está el J1 de pareja normalmente la pareja se va con el Fulbright que le dan un permiso especial para quedarse en Estados Unidos entonces hay muchas cosas que valorar y que no es solo bueno vamos a echar una postdoc que vemos que pasa y luego entrar en un túnel ¿vale? si tú decides entrar en el túnel de la investigación pues los años van pasando y llega un momento que no hay marcha atrás porque te has especializado tanto en una profesión que no serás competitivo en el mundo fuera de la academia y entramos es verdad que en determinada área tener una carrera investigadora no sé ciencias de la computación determinada área de la biología en biomedicina sí te puede garantizar tener un postdoc es una tesis doctoral y cierta carrera científica conseguir un puesto bueno en alguna empresa no, no, tiene racionalidad yo estaba hablando sesgado por mi área de investigación sí hombre evidentemente hay áreas hay áreas de humanidad y ciencias sociales donde están un poquito más limitados digamos porque realmente la sociedad no requiere tanto conocimiento especializado pero hay áreas que sí está bastante bien hay áreas en ciencias de la computación por ejemplo yo creo que tú con una tesis doctoral buena y siete o ocho publicaciones marcan tener un perfil un perfil profesional que puede marcar la diferencia para conseguir un buen trabajo para conseguir un buen trabajo yo mi primo por ejemplo la carrilla hizo el doctorado en física y estuvo un par de años de postdoc dijo que aquello no le interesaba que ganaba cuatro duros evidentemente como nos pasaba todo que él quería ganar pasta y se ha ido una empresa de I más D y tiene como dicen entre ellos un sueldo de un 75K de 75 mil euros y gracias a los que he conseguido gracias a la tesis doctoral o sea que en ese sentido pero sí es verdad que hay como un punto de inflexión que suele estar a lo mejor entre los 35 años 35 o 40 reclutas que decís o sigo o me quito del camino me voy por vale bueno yo todo lo hemos visto yo me he visto en eso he estado trabajando en el vice restaurante en el Pada y en el sector de administración era como persona administración y servicios y decidí dedicarme a la carrera investigadora evidentemente en una plaza funcional es mucho más mucho más tranquila que la carrera investigadora dentro del departamento de los R y mucho más rentable además puede ser incluso más rentable económica pero tienes que decidir las dos cosas Dani dijo algo sí no que Dani dijo algo muy importante y que lo que tenéis que tenéis claro todo lo que estáis empezando o que vais a bueno empezando digamos vuestra vida después del doctorado este trabajo no da dinero ¿vale? este trabajo es vocacional al 100% en el sentido tú vas a gestionar dinero cuando consigues proyectos pero tu sueldo normalmente no cambia ¿vale? entonces y los sueldos son aquí en España son bastante bajos cuando yo comparo mi sueldo con los compañeros en Europa se ríen de mí es lamentable la verdad bueno entonces tened en cuenta que este trabajo no da dinero y tenés que tener una cosa Fernando le estaba sacando al perro y decía y estas veces digo vaya mira de carrera investigadora que yo en vez de ganar cada vez más voy ganando cada vez menos porque igual te pasarás a ti porque a la vez cuando te saques la plaza ganas menos de lo que de lo que tenga ahora hasta que no consiga una plaza de titular pero vas ganando cada vez incluso este puede pasar que ganas cada vez menos evidentemente ganas cada vez menos para dar un salto cualitativo para ganar más pero este puede pasar incluso como me está pasando a mí pero bueno ¿pasamos a más preguntas? hola Dani ya quedan 10 minutillos Pablo hombre ¿qué tal? ya te echas más de menos tío ¿qué te pasa ahora? yo quería llevar la pregunta al último aspecto que habéis comentado el tema de que depende mucho de la rama de la que estemos hablando porque por ejemplo yo soy de historia de historia pura y dura clásica de archivo y por ejemplo mi tema gira siempre en torno a Jaén Granada y es una duda que ya había comentado en el chat yo por ejemplo tengo una amistad con un profesor de la Universidad de Jaén que me está asesorando también en la tesis no es co-tutor pero por ejemplo la idea que yo tengo es hacer el postdoctorado con él e intentar solo en un postdoctorado y con muchas publicaciones intentar dar el salto esa también es una opción ¿verdad? porque yo me faltan dos minutos para leer la tesis y si no pasa nada voy a leer la tesis con cinco artículos estoy organizando un congreso ahora entonces hay dos cuestiones hay dos cuestiones claves a ti te pasa hay dos cuestiones claves hemos hablado ya tanto el otro día que estuvimos como ahora de que hay dos carreras digamos los que entran por la carrera perfecta FPI FPI o Juan de la Sirva claro por ejemplo te puede pasar a Wences o te puede pasar como a mí que empiezas a investigar cuando ya tienes cierta edad que tienes que combinar trabajo con carrera investigadora ahí lo primero para dar el salto tienes que tener un currículum de muerte o sea tienes que tirarle y tener cientos de publicaciones no, 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 no tienes que tener muchas publicaciones porque sin armas no puedes dar el salto siendo un disidente no puedes conseguirlo o sea que tienes que estar tener el doble de publicaciones que tus compañeros por tanto tienes que trabajar más y tienes que trabajar además con menos con menos tiempo dicho esto tienes que plantearte ahora cómo doy si quieres meterte a la universidad cómo doy ese salto cómo siendo disidente doy el salto ya viste que por ejemplo vamos a tomar esta convocatoria de proyectos del plan nacional de la gente que no está sin vinculación ahí puedes dar el salto esa es una herramienta que tiene la universidad para la gente diga hostia hay gente supercrite ahí fuera que ha tenido una carrera investigadora rara esa es la herramienta que tenéis para dar el salto por ejemplo ¿cómo hice yo el salto? yo dije vale me he presentado a la cajal yo sé que la cajal no la iba a conseguir porque no tengo estancia internacional en el tiempo no he estado otro año fuera pero sí sabía que podía alcanzar con mi currículo científico en torno a 75 puntos en la cajal y ¿qué pasa? el programa de la universidad de reincorporación el programa de no recuerdo el nombre de reincorporación de jabones doctores no he dejado ver que un poquito tendrá que cambiarle el nombre el programa de reincorporación ¿vale? tú puedes concursar ese programa si tienes al menos 75 puntos en la cajal y dije ah amigo entonces voy a plantear la estrategia de aquí a dos años echar las dos convocatorias de la cajal y después me presento a la universidad de reincorporación que con 75 puntos puedo concursar y esa fue la que conseguí reincorporación de los UGR te permite ya estar tres años contratados a los UGR y después estabilizarte ¿vale? entonces siempre ahí el sistema te permite ¿cómo lo sabes? pues es que yo lo he dicho tenéis que hacer empollones del sistema o preguntarnos nosotros qué pasó más fácil ¿vale? entonces tienes esa perspectiva esa es la perspectiva pero te digo una cosa tienes que trabajar el doble y tienes que hacer muy bueno no, sí, eso es que claro pero aparte de de las becas nacionales supongo también estarás de planes propios de la universidad supongo porque por ejemplo yo tengo pensado hablar con el con el asesor mío de la universidad de Jaén meterme primero por alguna de las universidades de Jaén y luego intentar dar el salto alguna vez entre por ahí yo tengo la de los UGR no pensemos solo en planes nacionales pensemos la UGR es lo bueno que tiene que tiene muchas oportunidades Jaén la universidad de Andaluz en general tienen todos planes parecidos a los de la universidad de Granada se llaman planes de investigación la han imitado son muy similares a la que tenemos nosotros dale un vistazo ¿vale? la opción europea también permite incorporar perfiles digamos disidentes este tipo de cuestiones la unión europea tiene de forma una cosa que a la gente que está fuera del sistema le permite concursar y podéis participar y tiene una cosa buena que la unión europea a diferencia de los planes nacionales no está tan bien enfocada digamos al currículum que tú tienes aquí en España como piensa de Leandro las planes nacionales muchas veces están muy enfocadas al currículum del IP pero la unión europea muchas veces no están enfocadas en la idea ¿vale? y Leandro no sé si tienes que comentar tu algo que esté aquí para Pablo yo estaba ahora mismo mandando enlace en el chat de convocatorios oportunidades alternativas a lo que se podemos que hemos comentado hasta ahora y Pablo si me puede repetir la pregunta porque estaba intentando buscar en mi fichero todo esto de enlace perdón yo creo que la tiene respondida yo creo que la tiene respondida y si quieres pasamos otra pregunta para darle oportunidad Pablo tú me vas a llamar si quieres asesoramiento o sea bueno Pablo y todos los que estéis en el curso podéis llamarme y poner en contacto yo he recibido algunos algunos correos electrónicos he recibido algún telegram ¿vale? y no he podido responder la verdad porque estos dos días tienen muchas clases acumuladas y no podía responder pero siempre intento atenderos ¿vale? y yo repito podéis escribirme un correo y yo prefiero interacciones face to face en lugar de contestar a correo que tengo muchísimo paséis por aquí toquéis la puerta y nos sentamos y hablamos ¿vale? bien más preguntillas por ahí ¿sí? hola buenos días yo creo que sí tú no eres inoculada ¿no? no va estoy con la cuenta de mi mujer perdón perdón lo siento y bueno yo mi pregunta es yo en mi caso no me planteo como aquí el público mayoritariamente joven la carrera académica como una carrera profesional yo mi consulta mi pregunta es dado que yo mi mi quehacer principal es profesional ¿qué alternativas tiene uno simplemente de cara a planteárselo como algo colaborativo? la carrera digamos la ¿qué posibilidad tiene uno en alguna manera dedicar parte de su tiempo a la colaboración académica? yo ahí te recomendaría dos cuestiones básicas por mi parte ahora que le andro los de la suya pero hay una figura que es la de profesor asociado ¿vale? si realmente tú tienes tú estás en contacto con gente dentro del departamento porque estás haciendo la tesis desde este momento le preguntaría oye ¿ustedes son profesores asociados? que es la figura de profesionales o sea gente que tiene un perfil profesional dentro de la sociedad y coge ese conocimiento y de la universidad esas son las figuras de profesor asociado y os darían una asignatura o un contrato que para poco pero tenéis un contrato donde hay una asignatura concreta de determinados créditos relacionados mucho con tu actividad profesional ¿vale? esa sería la vía oficial profesores asociados esas cosas si quieres entrar deberís moviéndolo digamos a nivel informal con la gente de tu departamento o con el profesor que tengas confianza y decir oye mira me he comentado que está la figura profesor asociado ¿tú crees que yo podría tener este perfil podría entrar por aquí ¿vale? y ellos te lo aclararían y después la otra manera que tienes de vincularte es que te vinculan grupos de investigación hay muchas personas con carácter profesional con un perfil profesional que se vinculan a grupos de investigación forman parte son miembros natos de los grupos de investigación y bueno ahí estarían las órdenes de tu directo de grupo ¿vale? entonces por ejemplo dentro de un grupo de investigación un perfil no sé qué perfil tienes pero si es un perfil profesional viene estupendo por si los grupos de investigación reciben contratos o encargos de consultoría para que pudiera ayudarlo o sea que incluso en la parte profesional se podría hacer una parte vinculada más a la transferencia y a la explotación de resultados científicos ¿vale? y hay otra forma de colaborar con los grupos de investigaciones de forma tal vez no oficial no tienes ningún título pero tú puedes colaborar y publicar con ellos y tu nombre sí que se te va a reconocer pero no hace falta tener un título o una afiliación concreta al final el tema de las afiliaciones que también Laura decía antes y algo muy no hay una regla estructurada no hay una policía de las afiliaciones al final un poco la ética de nuestro trabajo ¿quién publica? bueno yo sigo un poco dentro de la OJR policía de las afiliaciones ¿cómo? yo sí he sido policía de las afiliaciones ¿cuáles se enamorizan? ya hemos visto quién firma y a quién le estamos pagando y lo firma como OJR y a quién es en fin si lo vamos a estar viendo no te creas pero bueno ese es el caso de inversores que le damos mucha pasta y tiene la cara dura de firmar con otras instituciones que sabes qué pasa habitualmente vamos a pensar que hay buena fe en todo si él empieza a trabajar con un grupo de investigación pues será es verdad que no lo hemos comentado pero el mundo de la ciencia es un mundo de mucha confianza de muchísima confianza y por ejemplo yo confío cuando él manda un currículum en que lo que pone es verdad cuando alguien hace un paper de que todo lo que ha hecho y todo lo que explica es verdad de que el proyecto todo es verdad en todo el mundo hay mucha confianza bueno alguna preguntilla más la última ya vale si os parece que son hoy 29 hola buena ¿se me oye? vale Luisa bueno quería saber si recomendaríais seguir una carrera investigadora a alguien que esté más interesado en la docencia que en la investigación si quieres sí aquí actualmente si actualmente da igual da igual que si quieres la docencia tienes que hacer la investigación porque la la investigación digamos el pasaporte para entrar a la universidad y la universidad no va a que estar dentro para ya escoger toda tu docencia pero ahora un perfil o sea no puede estar la universidad exclusivamente con un imposible no recomendable te va a ir fatal si te dedica a tener exclusivamente un perfil docente de hecho el debate muy fuerte dentro de la comunidad científica en el excesivo peso que se desataba la investigación frente a la docencia pero lo fundamental es la investigación si tienes investigación vas a poder moverte pero no puedes tener un perfil exclusivo ¿puedo? María Luisa yo te voy a decir lo contrario sí habla tú ya y si parece ya Leandro cierra con esta intervención y despieras tú esta sesión y ya no bueno yo te voy a decir lo contrario María Luisa eso es lo que ha dicho Dani es lo que me han vendido a mí también ¿vale? no es verdad yo por experiencia tú acabas de tu doctorado si consigues una plaza de solicitud interino en tu departamento la coges tu artículo uno o dos al año o si no no publicas y tu vida en la academia puede que esté resuelta ahora si estás aquí imagino que tendrás tu curiosidad intelectual para ser investigadora y entonces como investigador te animo a que la persigas la carrera investigadora pero si también por motivo familiar o tú personalmente no te ves que esto es muy enreversado hay alternativas ¿vale? y ahí está por eso al final Leandro al final Leandro se tendrá que enfrentar por ejemplo un proceso de acreditación voy a acabar de mandar los papeles para esa famosa acreditación y por eso os digo es un mundo muy largo una carrera de fondo y tienes que saber no sé es jugar a un juego sin las reglas sin tener claras las reglas porque lo que vale hoy en cinco años no valdrá ¿vale? y eso es verdad entonces pero bueno yo creo que descuidar la carrera investigadora actualmente siquiera sigue una carrera que américa tampoco puede descuidarla evidentemente no puede descuidar la docencia y es verdad que todos los paremos y todos los criterios de evaluación pesan más la investigación que la docencia actualmente eso es un hecho objetivo después que haya digamos el sistema te permita sin haber publicado nada o sin ser un investigador meterte dentro pero sí, claro la interinidad es una forma habitual en la que se mete gente que con un currículum digamos más orientado a otro aspecto pero bueno ya he visto que también es muy difícil ponerse de acuerdo en el bien y el mal en la carrera científica Daniel, no te he escuchado no, no, no es muy difícil ponerse de acuerdo muchas veces en este tipo de cuestiones porque evidentemente la variante y las periodistas son tan diversas y tan diferentes que bueno bueno yo creo que ya podemos ir podemos ir cortando muchas gracias Leandro por participar yo creo que nos ha quedado muchas claves bastante entretenido y ya está si quieres ya Leandro te liberamos vale y te voy a dar un abrazo muchas gracias a ver si nos queda una cerveza tío a ver si nos estamos dando una cerveza y ya era un día muy bien eso lo hemos perdido vamos a ir a mesa y venga igual pues nada yo te damos a ti ya la palabra y los mandos de la nave entonces ya no sé si hará un descanso o como lo harás vale yo me voy a tener que disculpar todo y todo porque tengo ahora clase a la 11 tengo que ir preparando un poquito el prado y todas las cuestiones vale entonces quiero aprovechar por menos 20 minutillos puede ser muchas gracias por participar de nuevo y te dejo aquí los mandos vale ya tomaste la decisión si nos vemos lo que queréis si queréis podemos hacer una cosa de hacer un pequeño descanso de 5 minutos de hecho os recuerdo también lo de que firméis que os pegó aquí el enlace porque estoy viendo que todavía falta gente y nada en 5 minutos nos vemos y vemos la última sesión que además como me ha sobrado más tiempo pues va a venir bien porque así voy más tranquilo y lo explico con mucha más calma que son bastantes cosillas así que nada nos vemos si queréis a las menos a las menos 20 aquí y ya está recordad eso lo de ir firmando ¿vale? que además como ya da yo la charla no me puedes pasar el enlace y ahora nos vemos vale pues vamos a ir ya si queréis empezando esta sesión a ver voy a compartir pantalla completa si hay algún problema como yo no voy a poder estar pendiente del chat porque tengo la pantalla completa si veis alguna cosilla pues me hacéis un comentario por el chat de voz que no hay problema en que me interrumpáis de hecho si tenéis alguna duda conforme voy explicando algo quería hacer un comentario pues sentíos libres de hacerlo vale bien pues voy a empezar para quien no me conozca pues yo soy Ibencer Larroyo estoy en el departamento de información y comunicación con un con un contrato predoctoral una FPU y bueno pues voy a explicaros como en mi caso como solicité el año pasado un proyecto predoctoral del plan propio de investigación que es lo que os recomiendo hacer como lo estoy llevando y además un caso práctico básicamente comentar mi experiencia y darme esas recomendaciones porque yo creo aquí sobre todo los que los que estáis las que estéis aquí en este curso estaréis ya en el segundo tercer año de la tesis y entonces estos proyectos están enfocados a a eso de hecho ya veremos que uno de los requisitos es precisamente estar en en determinado año de de la matrícula del doctorado entonces pues voy a dar una serie de indicaciones por si queréis participar y pedir vuestros primeros proyectos porque la finalidad de este de este plan de este programa es precisamente eso que os inicie ya en la solicitud de de proyectos de de investigación y que así pues vayáis formando un poco de currículum y demostrando pues liderazgo a la vez que también pues os repercuten estos proyectos ya que os sirven de ofrecer una financiación pues si no tenéis dinero pues a lo mejor de algunos casos que habéis estado comentando de que no soy no tenéis ningún contrato predoctoral ningún tipo de ayuda pues a la hora a lo mejor de solicitar una traducción de un artículo una pequeña estancia un congreso etcétera pues os dan una serie de financiación que os viene bastante bien para ello ¿vale? entonces bueno antes de nada comentar que voy a en la primera parte de esta presentación está enfocada pues a aspectos más formales de esta convocatoria que no voy a incidir mucho en ello de hecho la presentación ahora la compartiré en el chat ¿vale? también la pondré incluso por por telegram pero ya digo lo que son la parte de los requisitos los objetivos del proyecto y demás lo voy a dejar un poco más lo voy a pasar un poquito más rápido porque aquí lo que interesa creo yo es más que comenten mi experiencia y os quedéis con qué cosas tenéis que tener presentes a la hora de rellenar la solicitud y cómo hacerlo de la forma más correcta posible entonces bueno simplemente como de hecho han hecho estos días mis otros compañeros pues comentar eso que la Universidad de Granada pues ofrecen en su plan propio una serie de ayudas y contratos y becas para la investigación y hay una línea que es la del programa que veis aquí en pantalla el G con aquí el subordinador este que está enfocado a jóvenes investigadores por jóvenes investigadores pues muchas veces se refiere a gente que acaba de terminar el doctorado o en nuestro caso pues estudiantes todavía de doctorado y ahí tenéis pues una serie de programas que os pueden ser de ayuda y ofrecen financiación o cualquier tipo de ayuda para realizar la tesis doctoral en este caso yo quiero centrarme en este el programa 20 el de proyectos precompetitivos para jóvenes investigadores como ya digo pues por joven investigador pues en este caso se refieren tanto a jóvenes doctores personas que han terminado el doctorado recientemente en un límite de varios años o en nuestro caso el que yo voy a explicar concretamente el de estudiantes de doctorado entonces estos proyectos este programa lo que permite pues es sobre todo crear nuevas líneas de investigación que sean sobre todo de carácter multidisciplinar de hecho ahora veremos también que lo que aquí ellos exigen es que haya dos personas mínimo en este proyecto liderando lo que haya una figura de un IP y un COIP además con varios requisitos que son importantes cumplir como digo pues estos son del programa del plan propio de la Universidad de Granada y son pues una alternativa a otra serie de ayudas o de proyectos pues ya de carácter nacional internacional pero que no por ello no dejan de ser relevantes de hecho ya veréis pues suponen un primer paso bastante bueno pues para eso para ir formándose como investigador y demostrar pues ese liderazgo y el desarrollo de un proyecto entrando ya un poquito más en detallar lo que es el proyecto pues comentaros pues eso que sobre todo estos proyectos enfocados a que sean de carácter multidisciplinar si vos estás trabajando en un área concreta en vuestra tesis no es exactamente no tenéis que que presentar un proyecto enfocado única y exclusivamente a esa área sino lo que tenéis que hacer es buscar una sinergia pues con otra otro tipo de área y crear pues eso un proyecto de carácter más multidisciplinar ahora explicaré esto en mucho más detalle pero que os vayáis haciendo esa idea ¿vale? que estos proyectos lo que buscan es que interactúéis que colaboréis con otras personas de otras áreas científicas y llevar ya a cabo pues eso un proyecto multidisciplinar en cuanto al número de proyectos que suelen darse por cada convocatoria pues la cifra varía en función de la de la disponibilidad económica pues la universidad pues financia más o menos proyectos pero como mínimo pues ofrecen un máximo de cinco proyectos por escuela de doctorado yo en mi caso por ejemplo no he visto que rechazasen el año pasado o lo anterior muchos proyectos imagino que la financiación daba para ello y cuando a lo mejor rechazan algún proyecto pues la mayoría de las veces es por temas de que no se rellenan bien los papeles o que no está todo como tendría que estar explicado porque ya veréis que hay una serie de requisitos muy concretos que tenéis que cumplir y tener en cuenta para solicitarlo en cuanto a las condiciones de forma muy general os explico que lo que ofrecen estos proyectos es un máximo de 3.000 euros de financiación que os conceden en un solo pago y de hecho lo que hacen es abrir un centro de gastos que es el responsable el tutor y lo que buscan cubrir estos proyectos los gastos que cubren estos proyectos son sobre todo temas de difusión de actividad científica asistencia a congresos traducciones estancias cortas gastos de publicación e incluso material fungible de laboratorio pero es sobre todo eso pues si queréis publicar a lo mejor algún artículo o algún artículo hace una pequeña estancia o algún tipo de gasto que va a repercutir directamente en vuestro volumen de publicaciones en vuestra en vuestra actividad científica pues esto es lo que cubren esos proyectos todo lo que queda fuera de estos gastos no los cubren aquí he marcado aquí con un asteriquito la parte de material inventariable porque aunque no lo cubre hay determinados casos en los que estos proyectos pues permiten hacerlo pero ya digo son casos raros que ya os vais a la convocatoria y os laéis más en detalle pero quedaros con la idea esa de que es sobre todo pues para cubrir gastos de publicación traducción congresos etcétera estos proyectos son solo de una duración de un año ahora explicaré el porqué y como ya decía pues tiene que estar tiene que estar formado por un IP y un co-IP y además pues los dos tienen que estar desarrollando la tesis doctora aquí y la universidad de Granada como decía con la figura del IP y el co-IP esto es muy importante tener en cuenta porque no solo tiene que haber eso una figura de un IP un investigador principal y un co-investigador principal sino que ambos tienen que cumplir dos requisitos muy importantes el primero es que ambos estén matriculados en líneas de investigación independientes es decir si yo por ejemplo estoy en el programa doctorado de las TIC puedo colaborar con otra persona del mismo programa pero siempre que estén en la línea de investigación diferente ¿vale? evidentemente ya si busco una persona que está en otro programa doctorado pues ya me estoy quitando muchos problemas pero no puedo hacerlo con personas de la misma línea de investigación tengo que abrirme un poco más y buscar esa multidisciplinaridad ¿vale? entonces pues ya digo pues tenéis que tener eso en cuenta y más allá de eso como ya he comentado antes estos proyectos tienen una duración de un año y eso es porque a la hora de pedir este proyecto solo están disponibles para aparte de de que de eso de que tengan dos líneas de investigación diferentes de que ambas personas el IP y el COIP estén en su segundo año de matriculación en la Universidad de Granada la fecha de de solicitud de estos proyectos finaliza a principios de verano a final del mes de junio pues justo en ese momento ambas personas los dos solicitantes aparte de ser eso dos personas que están matriculadas aquí en el en la Universidad de Granada para hacer su tesis doctoral se encuentran en una línea diferente de investigación tienen que estar en su segundo año de matrícula yo por ejemplo estoy en mi segundo año de ahora mismo en mi segundo año de FPU pero en mi tercero de doctorado porque yo empecé el doctorado ya un año antes de que me dieran el contrato de FPU pues entonces el año pasado que era cuando se cumplía mi segundo año de matrícula fue cuando lo pedí ¿vale? esto el año de permanencia ya digo el año de matriculación en la Universidad de Granada para hacer la tesis es referido a tiempo completo si luego tenéis un estéis matriculado tiempo parcial o tenéis algunos casos más peculiares pues aquí en la en la normativa de la de la escuela de doctorado pues podéis consultar exactamente en qué año de permanencia encontráis ya digo lo anormal si estáis siguiendo los cauces normales de de la Universidad de Granada para hacer el doctorado es que si empezaste y que si empezaste el doctorado pues hace dos años pues a finales de a finales del mes de junio os encontréis todavía matriculados en ese segundo año y entonces cuando ya se resuelvan los proyectos pues estéis empezando o a punto de empezar vuestro tercer año de doctorado que es el tiempo en el que se desarrollan los proyectos de hecho por eso os lo ofrecen solo de una duración de un año porque están previstos para esa última etapa de la tesis doctoral aquí también he puesto una figura el logo de la JIFI porque uno de los uno de los inconvenientes uno de los de las primeras barras que a lo mejor alguno de vosotros encontráis aquí a la hora de ver los requisitos es el buscar a otra persona y además otra persona de otra línea de investigación en algunos casos pues va a ser muy fácil encontrar esa sinergia pero en otros si a lo mejor sois nuevos aquí en la universidad o en la ciudad pues os va a costar un poco encontrar esas personas entonces pues nada explicar que hay diferentes cauces con los que podéis encontrar a otros investigadores con los que podéis establecer algún tipo de colaboración una sinergia hasta hace muy poco pues uno de los puntos más importantes era la JIFI que era para los que no lo sepan unos congresos un congreso que había de doctorando para doctorando sin embargo para con lo del COVID pues las fechas se han alterado un poco y también el tipo de congreso entonces pues este cauce pues ya no lo tenéis disponible o al menos para esta convocatoria pero con todo ello tenéis también pues por ejemplo en Telegram diferentes grupos de los programas de doctorado o incluso de doctorado en general y si no conocéis a nadie os podéis buscar ahí algún algún tipo de colaboración con alguien que esté interesado en vuestra línea o que os pueda aportar algo de hecho esto es muy importante tener en cuenta el aportar algo o no al proyecto y es que estos proyectos no están enfocados para que de repente peguéis un volantazo en vuestra línea de investigación si yo por ejemplo estoy enfocado en que digo yo en mi caso son las métricas y el bit data pues no voy a pegar un volantazo y enfocarme en un tema totalmente distinto a lo mejor meterme en un área de en otra área distinta que no es las TIC están enfocados para que o repercutan directamente en la tesis es decir si yo por ejemplo como ya digo en mi caso estoy haciendo un trabajo sobre redes sociales pues a lo mejor me interesa establecer una sinergia pues con otro investigador que su tesis pues va en esa línea y al final acaba enriqueciendo mi tesis no se trata de establecer nuevos objetivos o abrirse a nuevas líneas de investigación sino de en todo caso hacer más ambiciosos los objetivos que ya tenéis de por sí si yo por ejemplo ya digo estoy haciendo un tesis sobre redes sociales y me dedico pues a aplicar análisis de sentimientos o hacer algún tipo de técnica de machine learning sobre los datos de las redes sociales pues a lo mejor me encuentro a otra persona de otro área por ejemplo de antropología que está estudiando algún fenómeno de redes sociales y justamente pues podemos establecer ahí una colaboración que nos puede ayudar bastante a ambos a hablar de hacer la tesis doctoral pues se trata de hacer esto de buscar alguna colaboración que directamente repercuta en la tesis no son proyectos para abrir nuevas líneas que al final nos roben tiempo sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta porque estos proyectos están enfocados para realizarse en el último o los últimos años de la tesis doctoral ya digo cuando lo concedan el proyecto estaréis posiblemente ya en el tercer año o a punto de empezar el tercer año que además pues el último año o el penúltimo año de realización de la tesis doctoral entonces como el tiempo que tenéis además como doctorando es bastante limitado porque estáis siempre enfocados a esa investigación y ya con los últimos años ni hablamos pues no se trata de sumar esfuerzos a ese trabajo se trata pues en todo caso de aliviarlo un poco si yo voy ahora mismo en mi tercer año a enfocarme a mi último objetivo de la tesis o a terminar la tesis pues no voy a abrir nuevas líneas voy en todo caso a aprovechar este proyecto para realizar algún objetivo que sea un poco más ambicioso o expandirlo un poco pero no cambiar por completo el trabajo que estabas haciendo en ese sentido vale pues entonces tener esto en cuenta porque ya digo estos proyectos están enfocados a eso a establecer colaboraciones pero sin salir de vuestro objetivo en la tesis doctoral vale que sea algo que de verdad os repercuta en la tesis y podéis sacarle provecho como además lo que ofrecen es financiación pues para publicaciones congresos y demás pues si vosotros tenéis ya en mente que queréis hacer una publicación pues con tal parte de vuestra tesis buscar a alguien que os pueda enriquecer y aportaros algo y que vos también podéis aportarle algo a esa persona y pedir el proyecto para realizarlo y entonces pues al final pues la tesis se ve con ello pues positivamente aceptada porque al final a lo mejor estáis pagando el asistir a un congreso que en un primer momento a lo mejor no podía ir o publicar un artículo un poquito más ambicioso etcétera pero no ya digo buscar nuevas líneas o hacer algo completamente diferente a lo que estabais ya haciendo por último aquí destacar las fechas que tiene esta convocatoria los plazos de presentación de estas solicitudes empezaron ya esta semana el lunes el 8 de marzo y finaliza el 25 de junio de este año con todo ello aunque veis que la fecha pues todavía está un poco un poco lejana no lo dejéis pasar eso ya lo han dicho estos días muchísimo si ya habéis visto que además aquí tenéis la barrera de que tenéis que establecer algún tipo de sinergia con otros doctorandos y además de otra línea de investigación que posiblemente en algunos casos pues no se os venga a la cabeza a nadie pues y ya empezando a moveros en ese sentido pues buscar por ejemplo pues algún tipo de de grupo por Telegram o algún grupo por Facebook cualquier tipo de de sitio en el que de espacio digital porque la situación ahora mismo es la que es la que es la que podéis establecer alguna conversación con personas que también quieran pedir estos proyectos o que estén en una línea de investigación que que os puedan aportar algo y y eso y tanteando pues diferentes diferentes posibilidades y cuando empecé a hacer la solicitud no lo dejéis para el mes de junio ni muchísimo menos en todo caso prepararla para que cuando llegue ya incluso el mes de junio la tengáis ya hecha además ya como voy a explicar ahora la solicitud es bastante bastante sencilla en el sentido de que entre que introducir la referencia el cronograma alguna figura para resumir la metodología etcétera pues ya tenéis casi la mitad del límite de página cubierto y por último aquí decir que aunque la fecha que aparece aproximada de resolución como septiembre de 2021 eso es lo que es una fecha aproximada eso no significa que el mismo 1 de septiembre vaya a resolverse esta convocatoria de proyectos sino que pues en función del tiempo que bueno de la carga que tenga el vicerrectorado y demás pues pueden salir antes o después una fecha simplemente aproximada y nada que tenerlo en cuenta porque no significa eso que justamente en ese mes pues se resuelva y ya bueno voy a empezar a explicar ahora como en mi caso como hice la solicitud en primer lugar aquí destacar una cosa que es bastante relevante y es que la solicitud se registra de forma telemática se hace a través de la plataforma web del vicerrectorado y tenéis que entrar en esta ventana ¿vale? en plan propio aquí aparece una opción que es solicitud y le pincháis y ya pues aquí ponéis vuestro acceso identificado y vais entrando en la en la plataforma para solicitar que queréis registraros y pedir un un proyecto del programa 20 que es el de proyectos pero competitivos lo digo sobre todo porque es una opción que aparece un poquito oculta y a lo mejor no queda no queda claro ¿vale? entonces bueno con nosotros han remarcado una cosa que como la presentación hay que tener disponible todas estas cositas en las que voy explicando los diferentes las diferentes condiciones o el acceso a la plataforma pues lo voy a poder consultar en cualquier momento ya comentando mi caso particular os explico que para este proyecto tenéis que rellenar una memoria y un y ofrecer también un currículum resumido que además para el IP y para el co-IP del proyecto la solicitud tiene que rellenarla bueno tiene que subirla la solicitud la tienen que rellenar las dos personas que colaboran en el proyecto pero tiene que subirla simplemente el investigador principal el IP del proyecto tenéis que utilizar una plantilla que ofrecen desde la página web desde el vicerrectorado cuando entréis a hacer la solicitud no en la página de la convocatoria sino en lo que he explicado yo aquí en la página de la solicitud cuando pinchéis en el programa 20 pues ya aparecerán ahí los diferentes plantillas y formularios que tenéis que aportar tenéis que seguir la memoria completamente a pie juntilla tenéis que rellenar pues cada sección no modifiquéis el formato en el que viene y tenéis que un total un máximo de seis páginas marcadas pues con cada con cada apartado que lo repartís como vosotros mejor veáis tenéis que especificar al final al final pues los participantes una introducción los objetivos la metodología la justificación del proyecto etcétera apartados que de hecho hemos estado viendo en los otros proyectos que hemos explicado antes yo en este caso os voy a explicar mi experiencia propia ¿vale? no voy a no quiero que esto lo use como un estándar de esto hay que llevarlo a la memoria tal cual estoy explicando sino daros una idea aproximada de cómo fue en mi caso cuánto me ocupó que especifique en cada apartado y que tengáis una pequeña idea para vosotros poder realizarlo pero ya digo no toméis esto como un estándar de que si yo digo que la introducción a mí me ocupó una página y media con este apartado y este otro pues tendré que también hacerlo tal cual ¿vale? entonces pues ya digo en la introducción lo que tenéis que dejar claro pues es los antecedentes del problema de investigación que queréis tratar con el proyecto la justificación del proyecto y destacar el carácter multidisciplinar del mismo pues entonces en mi caso yo lo dividí entre apartados en primer lugar introduje los antecedentes que pues ya esto no voy a tener ningún problema en realizarlo es simplemente introducir el estado del arte del problema de investigación destacar los trabajos más relevantes y dejar claro pues cuál es ese problema que vosotros queréis tratar pues ya eso no creo que os planteé ningún problema de hecho pues seguramente podéis reciclar muchas cosas de vuestras tesis doctorales para explicarlo como ya digo seréis expertos en la materia pues no os va a llevar demasiado tiempo esto también por ejemplo lo han estado explicando antes Daniel que decía que no se trata de ofrecer una introducción como la de un artículo de investigación sino ser una cosa pues mucho más concreta y específica si yo voy a estudiar por ejemplo es que digo yo la difusión de la actividad científica en Twitter pues explico cuál es el problema general detallo qué es lo que se ha estado haciendo muy recientemente al respecto y qué problemas se pueden tratar y ofrezco una imagen bastante específica y de carácter muy reciente detallando en qué fase se encuentra el problema y qué cosas quedan por hacer y por qué es relevante ese problema en qué puede repercutir yo en mi caso por eso me ocupo tres, cuatro párrafos unas setecientas palabras y después ya en otro siguiente subapartado lo que introduje fue la finalidad del proyecto que básicamente lo que hice fue explicar cómo iba a contribuir ese proyecto a ese problema pues ahí simplemente expliqué que con este proyecto lo que se pretendía era solucionar bueno prestar atención a determinados al problema que yo estaba definiendo que en este caso eran las métricas y el bit data y que con el proyecto pues íbamos a enfocarnos sobre todo en tal aspecto y ofrecer pues una imagen general de tal problema ¿vale? simplemente eso establecer una justificación pues bastante clara del problema de hecho con todo esto tanto con lo antecedente y con la finalidad del proyecto una cosa muy importante tener en cuenta es que tenéis que ser muy realistas ¿vale? no solo en el problema que estéis tratando sino también en la propia justificación y en la propia metodología del proyecto tened en cuenta que es un proyecto de un año y que tampoco podéis poner cosas que a lo mejor no sabéis exactamente si podéis cumplirlas o no tener bastante claro lo que podéis hacer lo que no podéis hacer y dejarlo también pues eso claro en ese sentido en el siguiente por último apartado lo que introduje pues como para justificar el carácter multidisciplinar del proyecto yo introdujo un apartado que era visión del equipo en el que brevemente pues presentaba a los miembros del proyecto y explicaba pues por qué era idóneo esa colaboración es decir pues yo por ejemplo lo hice yo soy del programa de doctorado TIC y el COIP del proyecto es del programa de ciencias sociales entonces lo que hice fue explicar que yo me estaba enfocado pues a temas de redes sociales a temas de TIC sobre todo de Twitter y Wikipedia que es de lo que va el proyecto y mi compañero pues estaba enfocado sobre todo a temas de almetría pues entonces entre los dos podíamos establecer una sinergia bastante buena porque yo aportaba lo que era un poco la parte metodológica la parte de exploración de datos recuperación de datos y mi compañero pues un poco la parte del análisis de ese tipo de datos ¿vale? pues simplemente eso explicar por qué es multidisciplinar qué aporta cada uno y en qué también pues va y también justificar que va un poco en la línea de investigación de cada uno de los miembros del proyecto decir también que los proyectos mínimos son el IP y el COIP pero podéis meter también a otros investigadores yo en mi caso solo fuimos eso el IP y el COIP del proyecto pero si queréis colaborar con más personas pues podéis meterla sin ningún problema siempre que eso que lo justifiquéis debidamente y expliquéis pues qué aporta cada una de esas personas al proyecto ¿vale? que quede claro que es un proyecto multidisciplinar y que cada uno pues repercute en algo y también le repercute en su propia en su propia tesis en siguiente lugar lo que os piden es que especificéis los objetivos del proyecto yo en este caso aunque no era obligatorio planteé una pequeña hipótesis de trabajo ¿vale? especificé cuál es la hipótesis general de este proyecto y diferentes hipótesis concretas que ya digo eso no es obligatorio pero lo que sí tenéis que especificar de forma obligatoria son los objetivos en este caso lo ideal es que establezcáis un objetivo general que responda pues a la pregunta principal del problema que queréis tratar y luego establezcáis una serie de objetivos específicos bien enumerados pues que se corresponden sobre todo con los paquetes luego del trabajo de investigación si formuláis por ejemplo cuatro o cinco objetivos específicos pues que luego cuadren más o menos con los con los diferentes las diferentes partes del del proyecto ¿vale? y nuevamente remarcar lo que he dicho antes tener en cuenta que estos objetivos sean viables sean alcanzables no seáis fantasiosos en ese sentido tener bien claro qué podéis hacer y qué no podéis hacer y dejarlo especificado de la forma más clara posible y también teniendo en cuenta la duración del proyecto ¿vale? en siguiente lugar está la metodología y el plan del trabajo esto lo hemos estado hablando precisamente estos días la parte del cronograma pero antes de explicar el cronograma tenéis que especificar la metodología que vaya a seguir esto simplemente pues explicar cuál es la investigación que vaya a desarrollar y hacerlo de la forma más detallada posible si va a especificar pues por ejemplo los datos que vaya a utilizar de qué plataforma provienen cómo los vaya a recuperar cómo los vaya a tratar qué métodos vaya a aplicar pues si yo por ejemplo voy a hacer análisis de redes si vamos a aplicar un algoritmo de machine learning de no sé qué en esos datos especificarlo de la forma más concreta que veáis luego evidentemente esto evidentemente pues puede sufrir unas variaciones muy 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 importantes a lo mejor luego veis en la tesitura de que o los datos no podéis descargarlos o tiene algún tipo de problema o que los métodos que aplicáis no dan resultados pero de primera estáis dando ya esa impresión de que tenéis muy claro qué es lo que queréis hacer ¿vale? luego ya digo eso puede verse alterado y posiblemente se lo vea sin ningún sin ningún problema pero de primera da esa impresión de que tenéis bastante controlado el tema y que sabéis qué queréis hacer de hecho aquí también lo que podéis especificar un poco es cuáles son los problemas que prevéis pues a lo mejor decir voy a descargar los datos de twitter pero como justamente la API viene limitado el acceso a a tal tipo de datos pues voy a recurrir también a otra plataforma o voy a ampliar un método alternativo ¿vale? simplemente pues eso que seáis que demostré esa capacidad previsora y que tenéis un control de la situación bastante importante en mi caso decir que esta parte de la metodología pues es la que más me ocupo del proyecto de las seis páginas aproximadamente dos pero porque introduje también varias figuras de hecho una que introduje fue aquí en la metodología con un resumen de todo de toda esa metodología pues yo especifique pues nosotros especificamos qué datos que queríamos utilizar qué método íbamos a utilizar y establecimos pues un pequeño resumen que mostraba de forma muy muy visual cuál era la metodología de hecho la tengo aquí abierta si queréis la puedo enseñar ¿Veis? Pues aparte de especificar la metodología pues hice una pequeña figura que de hecho es muy similar a la que ha explicado antes Daniel que hice para otro proyecto en la que queda bastante claro pues cuál es el proceso a seguir para realizar el trabajo ¿vale? No tengáis miedo a introducir imágenes que como ya habéis visto pues son bastante útiles y pueden tener una repercusión bastante positiva a la hora de evaluar el proyecto ¿vale? Vale Entonces volviendo a la presentación en siguiente lugar para el plan de trabajo lo que ya hemos comentado varias veces tenéis que establecer un cronograma pero no es solo establecer un cronograma sino especificar pues cómo habéis dividido los diferentes apartados del proyecto por ejemplo la parte de recuperación de datos de análisis y especificar también los diferentes hitos y los responsables de cada uno de esas tareas si por ejemplo una tarea ya digo descargarse los datos pues especificamos que vamos a descargar los datos de esta plataforma de esta otra y que de esa tarea se va a encargar tal persona y luego pues que a través gracias a esa recuperación de datos pues se va a pasar al siguiente objetivo a la siguiente tarea que es pues analizar los datos mediante tal método nosotros lo que hacemos para este tipo de cronograma es establecer diferentes paquetes que aquí lo veis que aquí por ejemplo el paquete 1 el paquete 1 está la tarea 1 y la tarea 2 y luego pues detallamos arriba de forma más concreta qué significa eso pues la tarea 1 es descargar los datos de wikipedia y de esa tarea se encarga pues me encargo yo por ejemplo pues lo pongo le pongo ese ese nombre la tarea t1 y me la llevo luego aquí al cronograma el cronograma es decir también que este es el que yo utilizo luego podéis vosotros sentiros libres de utilizar cualquier tipo de cronograma en este caso yo he puesto aquí uno estructurado para esta convocatoria en la que si tenemos en cuenta que los proyectos se resolverían para septiembre pues durante los 12 siguientes meses que serían de octubre de 2021 a octubre de 2022 pues las diferentes tareas y actividades que tenéis que desarrollar para el proyecto ¿vale? en mi caso pues era 2020-2021 pero bueno lo he puesto así por si os sirve más entonces pues eso de hecho aquí lo puedo especificar de forma más clara aquí lo veis aquí estaría las diferentes tareas de cada uno de nosotros pues esta tarea de hecho va en relación con tal objetivo esta otra va con el mismo objetivo la desarrolla tal persona tiene esta temporalización etcétera y entonces pues esto lo combináis con el cronograma y queda bastante bastante claro y se entiende muy bien pues la línea que va siguiendo el proyecto y queda bastante claro pues eso también que es una cosa realizable y que se tienen bien medidos pues los tiempos ¿vale? en siguiente lugar y también estos partidos son bastante interesantes y a veces se olvidan un poco está el tema de los beneficios esperados en la realización del proyecto y la difusión el plan de difusión en cuanto a los beneficios del proyecto aquí tenéis que hacer una clara distinción por un lado especificar a nivel científico a nivel de vuestra área científica en qué repercute este proyecto que es para ahí que resuelva este proyecto en el ámbito científico una vez se realice con los resultados que alcancéis y por otro qué repercusión va a tener las tesis doctorales vuestras del IP y del COIP e incluso si hay otros miembros de esos miembros ¿vale? pues ya he visto en mi caso pues fue bastante breve pero tenéis que hacer esa diferenciación ¿vale? porque ya digo estos proyectos se han enfocado a que tenga una repercusión directa en vuestras en vuestras tesis doctorales no dejéis eso de lado no olvidéis de ello y por otro lado tenéis que establecer un plan de difusión que el plan de difusión no es más que especificar con los resultados alcanza de este proyecto ¿qué vais a hacer? pues vamos a publicar una ponencia en un congreso vamos a publicar un paper vamos a hacer un capítulo de un libro yo que sé cualquier tipo de actividad de difusión científica tenéis que especificarla y además tenéis que hacerlo de la forma más concreta posible si yo por ejemplo en mi caso tenía claro que íbamos a hacer un paper y una y de asistencia a un congreso pues lo ponemos de la forma más detallada posible decimos vamos a hacer un paper que posiblemente publiquemos en tales revistas que son del cuantil 1 del área de library en information science que es donde vamos a publicar estos artículos y luego vamos a asistir a tal congreso especificando cuál es el congreso y cuál es incluso la fecha estimada para presentar los resultados preliminares de este proyecto ¿vale? pues todo tenéis que hacerlo de forma muy detallada dando nombre y apellido no os digáis pues vamos a publicar un artículo o vamos a asistir a un congreso sino que detalléis qué congreso o qué tipo de publicación queréis hacer por último en cuanto al presupuesto tenéis que va muy en la línea también de de esto que he explicado último tenéis que hacer un gasto lo más detallado posible eso por ejemplo Daniel lo ha explicado y ha puesto un ejemplo muy claro si yo por ejemplo quiero hacer una quiero asistir a un congreso o por ejemplo publicar un artículo con los gastos que tengo previsto del proyecto pues lo especifico de la forma más concreta posible pues me miro a lo mejor cuánto me cuesta publicar en acceso abierto en tales revistas me hago una pequeña media de esos costes y lo pongo y digo pues quiero voy a gastarme mil euros en publicar un artículo en una revista de cuantil uno de este área que posiblemente sean estas revistas y tiene el precio estimado de mil euros por poner o voy a asistir a tal congreso que tiene un coste de inscripción de 400 euros y este congreso es tal congreso que se celebra entre tal día y tal día etcétera vale que no os limitéis simplemente a decir pues voy a gastarme x euros en un artículo x euros en un congreso o poquito más sino que lo desgranéis lo más detalladamente posible yo en este caso lo que suelo incluir es una tabla en la que pues pongo eso el tipo de gasto una descripción o justificación del gasto y un precio estimado del mismo y ya pues por último incluir la referencia bibliográfica que aquí pues en mi caso fueron aproximadamente 12 referencias y que la gran mayoría eran referidas a la parte de antecedentes en cuanto a referencias tened cuidado con la antigüedad de las mismas buscas que sean referencias a trabajos muy recientes porque como ya he explicado antes lo que tenéis que hacer es muy breve y muy conciso pues explicar qué es lo último que se está haciendo en ese determinado problema y cómo podéis vosotros contribuir no vayáis a utilizar por referencia muy anticuada o bueno si también depende de cada área pero que demostréis un poco que el campo es reciente y tampoco abuséis mucho de las referencias bibliográficas destacar por eso cuáles son las cosas más relevantes porque esto no es un paper ¿vale? por otra parte en cuanto al currículum ya para terminar pues simplemente destacar que aquí también tenéis que hacer uso de una plantilla que ofrece el vicerrectorado y he destacado varias partes importantes del mismo en primer lugar tenéis que incluir los códigos del ORCID el código de ResearchID que es de Pablón el Scopus AuthorID que es el código de Scopus y el código de Google Scholar de estos códigos el ORCID y el de Google Scholar podéis tenerlo sin ningún problema es simplemente que entréis y os registréis sin embargo con el de Scopus tenéis que tener alguna publicación indexada en esa base de datos para que tengáis un usuario y bueno un usuario un perfil con un código y podéis utilizarlo en el caso del ResearchID aunque en principio también es así que tenéis que tener publicaciones indexadas en WebScience para poder tener un código si hay una vía alternativa en la que podéis decirle a Pablón que os crea un usuario y os genere el código con independencia de todo ello aquí os dejo un enlace justo en el detalle pues cómo sacar y de dónde aparecen esos códigos ¿vale? pues consultadlo si no sabéis cómo sostienen y ahí os vais a ver detalladamente cómo hacerlo ¿vale? ya digo de todo ello el único que a lo mejor ofrece algún problema es el de Scopus porque sí que os exige sí o sí que tengáis publicaciones indexadas en Scopus para poder solicitarlo por otro lado también tenéis que introducir vuestras publicaciones publicaciones indexadas en WebScience o Scopus y unos indicadores de impacto con los indicadores de impacto lo estandarizado es siempre utilizar pues para artículos científicos indicadores del JCR el factor de impacto el cuantil de la revista y para libros pues indicadores del SPI esos son los indicadores estándar ¿vale? los que tenéis que introducir sí o sí ahora alternativamente aparte de eso pues podéis utilizar otro si a lo mejor tenéis también algún indicador de por ejemplo de Simago o de la base de Scopus o de Google Scholar pues podéis introducirlo y así hay una visión un poco más de conjunto y enriquece un poco más los indicadores pero el estandarizado y en el que se van a fijar sí o sí y que os van a pedir obligatoriamente son estos el del JCR para artículos y el del SPI para libros luego aparte pues también es obligatorio que introduzcáis las notas medias que tengáis en grado y máster sobre 10 puntos y en el caso de que los tengáis pues ve que con contratos competitivos que estén registrados en el DAP como por ejemplo la FPU y meses disfrutados en estancias si la habéis tenido en centros extranjeros nuevamente también registrados en el DAP que no introduzcáis por lo mejor un contrato o alguna estancia que se quede fuera de lo que es el periodo el periodo doctoral y que no esté registrado en el DAP ¿vale? luego a partir de otra serie de campos pues que también podéis rellenar pero que ya digo eso es depende de cada uno el límite del currículo en la que también cuatro páginas ¿vale? como recomendaciones para esta parte para rellenar las solicitudes pues en primer lugar lo que he dicho prepararlo con antelación suficiente planea hasta junio son tres meses pero no por ello tenéis que dejarlo hasta el último momento sobre todo teniendo en cuenta que tenéis que buscar personas con las que colaborar que en algunos casos pues os puede plantear un problema y sobre todo si tenéis en cuenta que esas personas pues tienen también que ser de líneas diferentes de investigación y encima de también con una matrícula de segundo año en el momento del cierre de la convocatoria entonces pues tenéis todo eso en cuenta cuando hagáis el proyecto pues la memoria hacedlo con mucha claridad y mucha sencillez no seáis fantasiosos ponéis cosas que sean completamente alcanzables y que estén en la línea con los objetivos de vuestras tesis doctorales no os salgáis de esa línea que además ya digo si estos proyectos se van a realizar en el último año o último o penúltimo año de la tesis doctoral no vais a andar con demasiado tiempo como para abriros nuevas líneas y buscar investigación alternativa a la que estéis siguiendo en vuestra tesis doctoral buscar cosas que os enriquezcan en ese sentido por otro lado en el tema de la memoria utilizar tablas imágenes yo he explicado por ejemplo el cronograma con una pequeña tabla que hemos hecho en powerpoint pero puede utilizar otras plataformas como por ejemplo draw.io o canvas y muchas alternativas para todos los gustos y luego pues justificar también correctamente los gastos y bueno los gastos y cualquier cosa si por ejemplo en el plan de difusión tenéis pues eso previsto publicar un artículo pues especificar lo máximo posible la visión que tenéis de ese artículo qué tipo de revista se va a publicar si es una revista por ejemplo de JCR si es de tal cuantil si está dentro de este área etcétera incluso para ofrecer algún nombre de posiblemente sea una de estas revistas porque se encuadra mucho en este tipo de investigación y en por último buscar que todo el proyecto siga una narrativa si por ejemplo vaya a decir que vaya a publicar un artículo por ejemplo a trabajar en determinada temática y que queréis pues publicar un congreso y un artículo pues que todo el tiempo más o menos siguiendo una narrativa pues a lo mejor voy a publicar un artículo en un congreso de forma preliminar luego vamos a enfocar la investigación un poco a esta área para ampliarlo un poco y ya pues con los resultados finales vamos a publicar un artículo científico en tal revista y los gastos que tenemos pues incluye también el tema de por ejemplo traducción del artículo porque la hemos publicado en una revista internacional etcétera etcétera vale que todo sigue una clara narrativa y que y que eso pues muy compenetrado con vuestras cesis doctorales que al final pues se vea eso que hay una una clara necesidad o una clara justificación para llevar a cabo ese proyecto en todos los sentidos tanto en el científico como en vuestra en vuestra carrera doctoral y ya pues por último especificar dos cosas que es que una vez tengáis ya el proyecto concedido lo siguiente a tener en cuenta es que lleváis a cabo una planificación lo más correcta posible tanto siguiendo la planificación que vosotros especificaste y en vuestro en vuestro cronograma como llevando a cabo un pequeño diario un pequeño seguimiento de vuestras tareas yo eso por ejemplo lo estoy haciendo ahora con Daniel con el proyecto nacional que estamos viendo pues cada tenemos diferentes paquetes y cada uno pues lo estamos desarrollando pues semanalmente pues especificamos esta semana nos hemos descargado los datos esta base de datos hemos tenido este problema hemos descargado tantos datos etcétera etcétera vamos haciendo ese seguimiento y luego si a lo mejor tenemos algún problema pues podemos retomar ese ese seguimiento y y corregir errores o o ver que que nos pasó en determinado momento además eso luego va a ser muy útil cuando tengáis que hacer el informe final del proyecto por otro lado introducí también que esto es importante una pequeña referencia en las publicaciones que salgan derivadas del proyecto en las que especificáis eso pues que este este artículo este esta presentación para el congreso etcétera pues ha sido posible gracias a un proyecto el plan propio Universidad de Granada que se llama TAL yo por ejemplo os dejo esta que puede serviros pero podéis hacerlo de la forma que mejor os venga pero remarcar eso para que luego podáis justificar muy bien el proyecto ya no solo con este del plan propio sino con cualquier otro tipo de proyecto y por último una vez terminéis el proyecto al año tenéis que entregar un informe final en el que detalléis las tías que habéis desarrollado los resultados y el balance económico de hecho lo que he comentado antes de llevar a cabo un correcto seguimiento y de introducir los agradecimientos del proyecto en los artículos os va a venir estupendamente para esta parte porque luego simplemente cogéis ese pequeño seguimiento lo pegáis mencionáis las dos o tres publicaciones que a lo mejor las una o dos o tres publicaciones que a lo mejor habéis hecho con los agradecimientos dejando bien claro que ese artículo ha derivado del proyecto y no hay tan ningún problema a la hora de eso de justificar el proyecto y hacer un buen informe un informe que además luego se va a publicar en Vigiboo el repositorio abierto de la Universidad de Granada ¿vale? entonces ya pues con eso termino yo la presentación de hecho aquí tenéis el enlace que os lo voy a pegar en el chat ahora mismo y nada si tenéis cualquier problema pues podéis comentándolo ahora mismo voy a ver te he hecho así aquí aquí tenéis el enlace a la presentación y si tenéis cualquier duda pues podéis diciéndome veo que hay dos manos levantadas no sé si serán de ahora o de de otro de otras sesiones si queréis pues podéis ir preguntando ¿vale? una pregunta rápida perdona las presentaciones de ayer de la compañera y de hoy ¿sabes si se van a colgar? dijeron que en la página o algo en la página aparecerán ah vale perfecto gracias hola dos preguntas la primera que si todos los miembros del proyecto tienen que estar en el segundo año de doctorado o solo alguno de ellos en teoría es el IP y el COIP en la convocatoria aparece eso que obligatoriamente tiene que haber un IP y un COIP y que ambos tienen que tener esos dos requisitos de ser línea de investigación independiente y también de estar en su segundo año de permanencia en la Universidad de Granada que ojo que es permanencia porque si a lo mejor tiene un contrato y ha empezado justamente la tesis antes pues el año de permanencia varía no se corresponde con el del contrato perfecto y la segunda es que bueno como al ser plan propio los dos tienen que ser de la Universidad de Granada o uno puede ser de la Universidad de Granada y otro de fuera en principio es de la Universidad de Granada pero vamos a mirarlo ahora mismo está aquí la convocatoria del programa 20 aquí que sería la sublínea B el de estudiantes de doctorado sí ahí lo pone de la Universidad de Granada vale pues muchísimas gracias y enhorabuena por la exposición que la verdad es que ha sido magnífica gracias a vosotros he visto antes que había más manos levantadas si queréis pues podéis ir hablando vale sí lo de tiempo completo y tiempo parcial eso lo he puesto incluso el enlace en la presentación o lo recupero aquí porque varía a ver es segundo año de a tiempo a tiempo completo pero como ya he comentado antes eso puede variar a los que por ejemplo estoy matriculado a tiempo parcial y aquí tengo el enlace de hecho en el chat pues podéis ver si se corresponde a qué equivale en vuestro caso concreto porque luego ya cada uno puede estar matriculado de una forma u otra eso tendréis que verlo en el enlace que he puesto ahora mismo en el chat hay consultas de en qué año equivale vuestro año de permanencia y si podéis hacerlo y tened en cuenta que sería cuando se cierra la convocatoria si en el momento de cierre de la convocatoria estáis en vuestro segundo año de permanencia a tiempo completo o parcial que equivalga pues estáis dentro de la convocatoria aquí ven a cierre de la convocatoria si cuando el proyecto se acepta cuando conceden el proyecto lo que hacen es que los tres mil bueno el máximo de tres mil euros porque vosotros pedí un máximo que lo justificáis y luego pues ofrecen o dan una financiación u otra pues esa financiación que ofrecen o la dan de un único pago pero creando para ello un centro de gasto en el que el tutor es responsable es decir pues luego tenéis que al tutor pues le llega un correo en el que simplemente le informan de que le han abierto un centro de gasto que es relativo al proyecto y ya pues lo gestiona el dinero que os dan para el proyecto tiene que ser obligatoriamente un IP y un COIP de hecho lo que comentaba que es la complejidad de estos proyectos porque no es solo que sean dos personas sino que son dos personas que son de línea de investigación diferentes y que encima están matriculadas en su segundo año de permanencia al cierre de la convocatoria no el centro de gasto le llega al tutor del IP no al director en algunos casos la figura del tutor corresponde con la de algún director pero no es el director de la intensidad del tutor el tema de las publicaciones pues eso varía no es un requisito obligatorio el tener publicaciones en Scopus o World Science sobre todo pues hay algunas áreas en las que no es tan tan frecuente el tener ese tipo de publicaciones pero evidentemente pues como todos si a lo mejor no tenéis publicaciones que sean de Scopus o de World Science pues podéis poner otro tipo de publicaciones o de de publicaciones científicas que tengáis al respecto igual que si a lo mejor tenéis publicaciones y pues yo que sé pues no tiene a lo mejor ningún indicador relativo de impacto pues no por ello tenéis que dejar de hacerlo además que somos doctorando y tampoco tenemos que tener un volumen de publicaciones muy muy numeroso para los extranjeros sería con el tutor o el director no entiendo la pregunta si es sobre el centro de gasto va para el tutor el centro de gasto no para el director el director no tiene ningún papel en ese sentido sois vosotros los que sois el investigador principal y el co-investigador principal para participar ya digo no tiene ningún requisito en cuanto al director de la tesis simplemente pues que cumpláis esos requisitos de solicitud el IP y el co-IP y los solicitéis ya digo puede solicitar una persona que esté realizando la tesis con un contrato que no tenga un contrato o cualquier otro motivo pero que cumplan esos requisitos además también aunque no lo he comentado para uno de los requisitos también aquí es que donde estaba que un investigador solo va a aparecer en una solicitud no os pongáis a rellenar diferentes solicitudes a participar en diferentes proyectos para garantizar que os lo den sino que solo podéis participar en uno vale imagino que las manos que hay levantadas son porque se ha olvidado bajarla si no pues podéis abrir el micro y comentarlo sobre la marcha ¿hay límite de edad? quiero me refiero porque muchas veces he visto en convocatorias que a lo mejor ponen para 30 años y ya todos los que somos mayores pues no tenemos posibilidades no, no hay ningún no hay ningún límite ya digo es simplemente eso que si hay dos estudiantes de la universidad de granada de doctorado y que estéis en vuestro segundo año de permanencia al cierre de la convocatoria lo normal en esos casos serían personas pues que están ya que en septiembre van a hacer su matrícula para el tercer año y pues el proyecto lo desarrollen en ese último o penúltimo año de tesis doctoral pero no hay ningún otro tipo de límite ni de edad ni de líneas de investigación ni contratos ni nada Sí, luego el tema de colaborar en proyectos de investigación y buscar gente por si no lo sabéis en Telegram hay un un grupo de doctorandos que además luego han ido abriendo diferentes diferentes subgrupos de Telegram para 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 cada línea para cada programa de doctorado y a lo mejor encontré ahí personas interesadas en hacer proyectos que estén en la misma situación que vosotros que estén buscando gente y no y no conozcan a nadie yo en mi caso por ejemplo no a las personas que conocía estaban o justamente en mi investigación o no estaban o no podían porque estaban ya en un año que no les permitía pues inscribirse entonces pues tuve que buscar un poco un poco mejor en ese sentido la información que he dado os pego otra vez el enlace aquí tenéis el enlace de la convocatoria vale y el enlace del de la presentación la tenéis aquí tenéis alguna dudilla más o vamos ya cerrando con todo eso cualquier duda que tengáis sobre los proyectos podéis luego escribirnos por privado que no hay ningún problema vale 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 pues entonces vamos a ir ya dando por cerrada esta sesión y ya el curso y nada por remarcar lo dicho que cualquier duda que tengáis sobre esto sobre sesión anterior después podéis hacernosla llegar a nosotros que ya sabéis dónde estamos estamos en el grupo de telegram o tenéis nuestros correos tiene ningún problema y ya está recordaros que firméis para los certificados y que ya sabéis que os lo enviarán tan pronto como sea posible que en eso tampoco tenemos nosotros mucha idea de cuándo puede ser y nada que ha sido un placer nos vemos ya por telegram si estáis metidos en el grupo de yo sigo publicando o por correo si preferí hacerlo por ahí muchísimas gracias hasta luego